con el taller. Muy buenas tardes y sobre todo muchas gracias por su puntualidad, sobre todo hasta ahora que también tiene su grado de dificultad después de la comida y teniendo en cuenta que es una sesión muy técnica, realmente está enfocada para todos aquellos que estén involucrados o estén próximos a meterse en este ámbito de edición de revistas de carácter científico y electrónicas. Yo voy a encargarme de una parte introductoria, si logran no dormirse ya vamos a tratar de dar la parte, pues no propiamente de un taller porque sí requeriríamos que todos tuvieran equipos y los programas cargados, pero bueno haremos algunas conversiones con dos propuestas básicas que es las que presentamos aquí, es la conversión a XML según el estándar Cielo y también cómo publicar en XML desde la plataforma OJS, Open Journal System. Entonces, si quieres ya la... Primero que nada, yo lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que estar o estamos ya inmersos en el ámbito de la publicación electrónica. Y en estos momentos por publicación electrónica se entiende algo muy estático que es subir PDFs a un sitio. Esto hace mucho que ya no debe ser así, la publicación electrónica tiene toda una serie de demandas, de una dinámica bastante rápida, bastante exigente. Entonces, si uno se da un clavado en las revistas extranjeras, angloamericanas, del primer mundo, como quiera ver, uno puede ver, son revistas científicas muy dinámicas, por ejemplo, todas las posibilidades, las opciones que dan con el manejo de las imágenes. Uno puede bajar las imágenes, las fórmulas, las tablas, en un PowerPoint, por ejemplo. Es decir, la idea que quiero aquí expresar es que no es solamente un PDF, la opción electrónica abre todo un abanico de opciones. Aquí tan solo es una... Hay la opción de si yo quiero la imagen para dar una clase, para ejemplificar una materia, pues te da la opción si quieres pasar otro. Estas revistas de jove.com, todos son videos. Todos los experimentos, no hay movimientos, es una imagen nada más, pero todos esos cuadritos, todos son videos. No es YouTube, es una revista científica, pero pues es, yo digo que muy natural. Si ya está la opción de tener multimedia, ¿por qué no se utilizan más nuestras revistas, todos estos recursos? Si quieres pasar. Las imágenes son escalables, uno las puede aumentar de tamaño, es decir, se separan del PDF, ya están fuera del PDF, el PDF, estas revistas no se quedan en el PDF, el PDF es una opción más, pero tienen toda una serie de utilerías, de herramientas, de opciones, aquí le das ver cómo hay esa barra para aumentar o reducir el tamaño, la opción de bajar un PowerPoint, o bajar la imagen con distintas extensiones, extensiones, si quieres la que sigue, son ejemplos nada más, las conexiones a las redes sociales, que están ahí en ese cuadro de la derecha, otra. Entonces, aquí simplemente se trata de poner en contexto que la publicación electrónica nos está exigiendo, desde hace tiempo, ciertamente aquí en México, y gracias al impulso que ha dado Conacyl y al esfuerzo de muchos editores, se ha hecho un cambio masivo y bastante importante a los JS, de dos años para acá, una gran cantidad de editores mexicanos están incorporando en sus procesos editoriales el Open Journal System, este es un avance significativo, todavía no termina de darse, todavía no termina de cuajar, pero sí somos testigos de que se ha hecho un cambio importante, pero falta más. Y parte de todo esto tiene que ver con este formato que también ya tiene mucho tiempo de existencia, que es el XML. La idea es entonces publicar textos en XML. Antes que eso, yo quiero siempre enfatizar cuando uno habla calidad, yo tengo siempre muy claro, y ahí un editor, si me corrige, yo estoy de acuerdo, una cosa es la calidad de los contenidos, de los artículos, eso sí es la epistemología, el dictamen que hacen los pares, el conocimiento de la materia en sí, la relevancia, la originalidad, lo inédito, el contenido del artículo siempre va a ser lo importante, sea en papel o sea en electrónico, eso no está en discusión. Pero hay otra parte que es la calidad formal, la de la forma, la parte editorial que es en la que en este momento nos vamos a enfocar. Y aquí también yo quisiera hacer otra distinción, cuando hablamos de tecnologías de la información, entonces sí hay que incorporar una serie de nuevas tecnologías, entonces sí tenemos que aliarnos o tener al lado a gente que sepa de tecnología. Pero también hago el énfasis de que no es solamente pura tecnología, lo importante es el trabajo editorial, esto lo digo porque no falta que no, si yo conozco tal sistema y lo pasas y lo transformas y lo salvas y lo grabas, sí. Hay muchas utilerías y muchos recursos y muchas tecnologías, pero sigue siendo un trabajo editorial y el trabajo editorial son textos, textos científicos donde la redacción, la tipografía, el tamaño, las fórmulas, las gráficas, las conclusiones, todo eso sigue teniendo su especialidad, entonces no es pura tecnología, es tecnología informática, pero siempre con la primacía del cuidado, del famoso cuidado editorial. La siguiente. Esta es otra más que les pongo mucho para mantenerlos así despiertos. Esta es una, es la estadística de consulta de los sistemas Cielo. El sistema Cielo es una red de colecciones cada país, hay 15 países, hay 15 colecciones, cada país se hace cargo de su propia colección. La más importante es Cielo, la más grande, la más antigua, luego le sigue Cielo Chile, Cielo México, pues queremos subir de consultas, de tamaño, pero aquí yo lo que quiero, otra más, ejemplificar es la importancia de los famosos formatos, en Cielo desde hace mucho se utiliza el PDF, que ya no los da el editor como ellos lo producen, y nosotros añadimos una versión HTML. Esta versión HTML es indisable por los metabuscadores. Entonces, esta versión HTML nos permite captar a muchos usuarios y ustedes lo pueden ver en cantidad. En el mes de mayo pasado, por ejemplo, Cielo Brasil captó más de 15 millones de usuarios a las versiones HTML del artículo. Los PDF se consultaron menos. Quizá el usuario cayó por el HTML, estaba buscando en Google, cayó en el HTML y luego imprimió en el PDF. Pero aquí 15 millones en Cielo Brasil, casi 4 millones en Cielo Chile y 2 millones y medio en Cielo México de consultas al HTML. Ahora, sentimos que el HTML en realidad ya se quedó chico desde hace mucho. Vamos hacia el XML en Cielo y no es un invento de Cielo, es una tendencia internacional. ¿A qué sigue? Entonces, aquí son tres. ¿Qué es lo que ganamos con el XML? Lo digo rápidamente, es, en primer lugar, independencia, y eso lo ejemplifico un poco más adelante, entre el contenido y su forma de visualización. Esto es un poco extraño, yo me costó trabajo entenderlo. Pero al hacerlo de esta manera, podemos tener el contenido separado de su forma de representación o visualización o de lectura. Y eso nos permite diversificar las maneras en la que se puede publicar un documento. Si yo tengo un XML, lo puedo publicar como PDF, como HTML, como EPUB, y como otros formatos que existen ahora o pueden existir, o como un XML para visualización. también el XML es como el contenido, el texto del contenido encapsulado, por así decirlo, marcado con metadatos, lo que nos permite preservarlo. Nosotros no sabemos qué jugarreta nos va a hacer la tecnología y el día de mañana resulta como ya no lo ha hecho, que ya no sirve el disco compacto, que ya no sirve el disco ese de plástico que había antes, entonces ya no lo lee o el programa que leía ya quedó desactualizado. Entonces aquí tenemos un contenido que está separado de su forma de representación. Esto, aunque esto es lo que nos promete la tecnología que teniendo en XML podemos adelantarnos o tener una manera de preservar la información independientemente de su forma de consulta, de visualización. Y también el XML es muy útil para transferir la información entre sistemas. Es decir, es como las máquinas leen los contenidos, como las máquinas interpretan entre sí los contenidos y se puede transferir de un sistema a otro. Entonces, la que sigue es un breve repaso de cómo ha ido avanzando esto aquí, si quieres otra más. Desde lo que es publicar en línea, que en un primer momento era solo textos, luego se podían imágenes y textos, pero eran aquellas imágenes digitalizadas, todas pixeleadas, o sea, que iba imagen y texto junto, luego ya por los ochentas, a mediados, surge el SGML, que es como un antecedente, este es un recorrido rápido, que es un antecedente del XML, que ya es un lenguaje de marcado y en este ya nos permite esto que ya mencionaba, otras dos más, que es separar el contenido de su forma de representación, esto a la vez nos permite entonces ser independientes de los sistemas operativos o dispositivos con los que se maneja esta información y ya empieza a incorporar hipertexto, multimedia, imágenes, aunque ya ocurre esto que vemos que las imágenes las guardan en lugar, el texto en otro y luego todo eso se junta en un solo archivo y ya aparece aquí el concepto de DTD, que es una manera de estructurar la información, también voy a comentar algo más adelante, en los noventas ya tenemos el HTML, que es también otro lenguaje de marcado, pero este es de presentación también, digamos, es para leer un documento como una página web, tiene hojas de estilo, puro diseño, es como tener un PDF, que también es una forma de lectura. La siguiente. Y ya con el XML tenemos, digamos, otro desarrollo más de esta idea básica, la siguiente, que es lo mismo, permitir mayor interoperabilidad entre los sistemas, hacer independiente el contenido del documento, del texto, de su forma de presentación. La siguiente. con sus respectivas DTDs. Aquí son dos, échale dos más. Aquí nuevamente esta idea en la que insisto mucho, no sé si porque a mí me costó tanto trabajo, hasta la ve yo en términos religiosos, decía yo que entonces el XML, porque no la entendía, Arturo es el que me explicaba, es el que sabe en informática, es que no te entiendo, o sea, bueno, lo que yo entiendo ya es, cuando uno tiene un texto, ya está el texto, la información, ya la idea, ya tomó, ya tomó cuerpo, ya está aquí impreso, ya tiene tipografía, ya tiene forma, ya tiene colores, y una cosa diferente es poder tener este texto aparte, independientemente de esta forma de presentación, es un concepto religioso, es el espíritu, y la carne, el cuerpo, y el alma. Entonces, de eso se trata, yo teniendo el contenido, el texto, las palabras, pero codificadas, yo puedo jugar, lo puedo encarnar de distintas maneras. Entonces, esto es fundamental para luego explicar otros, con lo que concluye todo esto. Y entonces, esto nos permite lo que ya dije, primero diversifica, yo tengo mi contenido encapsulado, y le puedo dar muchas otras formas de lectura, de visualización, de presentación. Y al hacer esto, puedo preservar esa información, no dependo de un papel, no dependo de una USB, no dependo de un disco compacto, es decir, yo tengo la información ya codificada, ya identificado, qué significa cada contenido de estos textos. Y también es la manera en la que se transfiere, se exporta, un sistema de información puede entender el otro sistema. Yo puedo guardar la información de un sistema, llevarla a otro, y este otro sistema va a saber qué significa esa información. Entonces, la siguiente. Y siempre, como todo este mundo electrónico, la palabra clave es el metadato, el famoso metadato. La siguiente. En el HTML hay metadatos, en el PDF se pueden meter metadatos, solo que el HTML tiene una estructura de metadatos que no es muy completa y tampoco tiene unos estándares muy establecidos, el más famoso es el Dublin Core, pero en realidad es un estándar bastante limitado. Y el PDF también, lo ideal, en realidad no sería subir PDFs, sino subir PDFs y llenarlos de metadatos, solo que hacer esto en un PDF es bastante complicado. El XML es todo metadatos. Por ejemplo, este es un documento PDF, si nosotros realmente lo etiquetáramos con metadatos tendríamos que usar un programa, aquí pásate, varias para, es estar alimentando qué es el título, qué es el resumen, el abstract, realmente tendríamos que hacer ese trabajo para enriquecer un PDF, para que lo leyeran los metabuscadores, para que sea interoperable, para que sea indizable. Y esta es la concreción de la idea que les mencionaba, yo con un documento XML puedo manifestarlo, expresarlo, publicarlo como un HTML, como un PDF, como un EPUB, un EPUB que puede, un documento que pueda ser leído en los dispositivos móviles de lectura, que sea responsivo, que se acomode al tamaño de la pantalla. Todas estas necesidades y exigencias ya son actuales del mundo editorial, es decir, no podemos seguir contentos nada más con que yo saco mi revista muy bonita y está en papel, no, si somos editores de la era moderna tenemos que entrarle a esto, desde cuándo en realidad, no es pelearse con el papel, yo soy de la era del papel, a mí me encanta el papel, yo mis libros son sagrados, pero si vamos a entrarle en revistas, que la revista se creó por la velocidad de la publicación, porque urge publicar documentos científicos, por qué hay que ganarle tiempo al tiempo, por qué hay que sacar el resultado del descubrimiento, por qué hay que sacar la patente, porque me van a exigir ya resultados en el proyecto en el que estoy, se necesita velocidad y el mundo electrónico es el mundo de la velocidad, no podemos seguir subordinando el tiempo del papel de la imprenta al mundo electrónico, si el documento como se dijo hoy en la mañana, ya está evaluado, certificado, aprobado, que se suba en línea, no tiene ni sentido de esperar a que se acumule lo de un fascículo porque es más rentable o es más cotizable en una imprenta, eso sigue siendo la mentalidad del papel, en la mentalidad electrónica son otros los tiempos, entonces, la siguiente, aquí también son varias, no se fue, por ejemplo, en este momento el flujo editorial es desde un original el manuscrito que viene en papel, en un Word, perdón, en un procesador de texto o en látex, en el caso de las matemáticas, los que usan caracteres científicos, árabes, griegos, etcétera, se maqueta en InDesign para que quede un PDF, para que este PDF vaya a la imprenta, y después viene el editor la exigencia del mundo moderno electrónico, ah, pues con tu PDF ahora genérame un HTML en un EPUB y un XML para mandarlo a Crossref, a DOAJ, a todos los sistemas, así como está ahora, está resultando más complejo el mundo electrónico porque sigo centrado en el papel, con la lógica del papel y ahora encima tengo tareas del mundo electrónico, en realidad teniendo el XML yo puedo sacar EPUB, HTML, incluso un documento para PDF y si quiero seguir con el papel también, pero se acortaría el proceso editorial, es una revolución fuerte, en la UNAM cuando hemos planteado esto acabamos todos peleados, que no es posible, que no hay, que como, yo entiendo que el editor pues está abrumado, o sea, sí tiene que calificar un montón de artículos, con distintos dictaminadores, no encuentra dictaminadores, los dictaminadores se atrasan, el tiempo de la publicación pues es periódico, si es trimestral, la revista tiene que salir en tiempo, tiene que estar en los índices, entonces y ahora le dicen no, pues borra todo lo que y ahora empieza y te regresa, rebobina, te vas para atrás y además efectivamente sí, sí es una revolución pero mientras más nos tardemos también va a costar más trabajo entrar a esto. la siguiente. La siguiente. entonces es un concepto XML que utiliza metadatos pero además hay otro que son las DTDs que es sí metadatos pero con cierta estructura porque XML pues existen las facturas de hacienda de los restaurantes o sea, XML hay muchos pero aquí requerimos un XML de un artículo científico entonces hay unas DTDs que son como órdenes o maneras que nos obligan a estructurar para que sea un XML pero que tenga la forma la estructura de un artículo científico la siguiente y este viene siendo el HATS el artículo científico tiene su propia doctrina su escuela sus características sus tiene toda una forma que no tiene una un artículo de un periódico una revista de divulgación de cultura tiene que tener los títulos muy claros preferentemente traducidos pues tiene que tener las afiliaciones claramente identificadas con algún número en algunas disciplinas el orden de los autores es muy importante es inviolable a quien se le da el crédito de esta investigación tiene palabras clave en dos idiomas las referencias tienen que seguir normas de citación tiene que tener fechas de aceptación de recepción del documento y fechas de aceptación del documento cuando fue arbitrado esto esto tiene un artículo científico la DTD nos obliga en el mundo electrónico a que los artículos tengan esta estructura entonces la siguiente entonces si tenemos nuestro XML por un lado pero este tiene que estar filtrado acotado estructurado con una DTD entonces la siguiente ¿por qué esta DTD nos va a decir bueno aquí tenemos campos obligatorios y otros no obligatorios si tú me traes un documento que no tenga afiliación del autor no es un artículo bien hecho en la ciencia hay que darle crédito al autor y a la institución donde trabaja este autor algunos pueden ser uno o más autores entonces puede ser un campo repetible pero otros campos no pueden ser repetibles si tú me pones una fecha de aceptación que es anterior a la recepción pues lo pusiste mal en algunos pueden ser códigos otros pueden ser números otros pueden ser letras entonces la DTD está checando esto a menos formalmente que si cumpla con ciertas exigencias o características una estructura de un artículo científico entonces la que sigue bueno aquí un breve paréntesis le deseo la palabra Arturo bueno ya después de ver todo este preámbulo del XML de cómo es solo una estructura de la información creo que lo que muchos necesitamos saber o queremos saber es cómo vamos a producir estos XML de qué manera o sea tenemos las propuestas de nosotros las de Cielo existen otras propuestas en el mercado porque el XML en el caso de Cielo Cielo utiliza un estándar y hay muchas herramientas en el mercado que nos ayudan pero hay que evaluar sus características también entonces vamos a empezar podrías cambiar Joel en dividirlas primero vamos a dividirlas en las soluciones no supervisadas o automáticas donde nosotros tenemos como entrada nuestros Word o nuestros PDF que pasan un sistema automático y nos generan un archivo XML en estos procesos ya sea que sean en un equipo personal o en un servicio externo con solo subir nuestro PDF nuestro Word tenemos un XML de las primeras que tenemos es el Converto XML que es de Sire que ya más adelante le explicarán su funcionamiento completo la que sigue tenemos una solución de escritorio que se llama METypeSet que nos acepta múltiples formatos de entrada como es el DOG el DOG el DOG el PDF me parece que también archivos ODT archivos de látex tiene múltiples formatos de entrada y también nos genera un XML esta aplicación aunque es de escritorio si requiere un poco de conocimientos para su instalación si es un poco complicada pero ya que algún personal informático la instaló pues es el proceso se diría automático y después tenemos la solución que utiliza esta propuesta por PKP es el servicio de conversión PKP service me parece parsing service en esta solamente subimos nuestro archivo entra a una cola de tareas y nos va a regresar un XML en los tres casos nos va a regresar un XML con el standard YATS que es lo que requiere Ciel originalmente pero las salidas van a depender mucho de nuestros formatos o sea si nosotros tenemos un PDF como nuestra fuente que estamos subiendo para la conversión y este PDF tiene muchos estilos hay tipos de fuentes especiales que nosotros utilicemos lo más probable es que el conversor no pueda leer esa fuente y no nos entrega una salida adecuada o que utilicemos tipos de fuentes diferentes porque la conversión de estos sistemas se basa en la tipografía del documento y en la estructura original del documento entre más limpio sea el documento vamos a obtener mejores resultados pero si tenemos algún error tipográfico no sé nos equivocamos de tipo de fuente en un autor ya no nos va a catalogar como autor nos va a etiquetar no sé un título en vez del autor entonces estas soluciones aunque son automáticas podrían generar problemas o sea si generan un xml que podría ser convertido fácilmente después en un html podría ser presentado en un sitio web pero la calidad de la información detrás sería muy pobre entonces tendrían que ver qué tan bueno es usar esto o o qué procesos adicionales se necesitan hacerle al xml para complementar para complementar los datos o corregir la información que se marcó o se identificó automáticamente la que sigue por favor y después tenemos las soluciones supervisadas las soluciones supervisadas pues costan de un software de edición de xml y un usuario que tenga conocimiento del etiquetado por lo regular para hacer el marcado de cada elemento se podría decir que manualmente elemento por elemento y una de esas soluciones es Anotum Anotum es un plugin para Wordpress donde tenemos una plantilla que es un formulario donde nosotros vamos a ir vaciando el contenido de nuestro artículo y nos va a generar un xml este xml es básico de todos modos no cumple con el marcado de referencias biográficas a detalle solamente las identifica pero tenemos un xml bastante decente porque nosotros ya vigilamos el proceso e identificamos cada elemento o sea aquí el error que existiría sería el humano no sé que me equivoque yo por cansancio o cualquier cosa entonces esta es una solución que es es muy práctica porque al mismo tiempo podríamos publicar pero el xml que nos genera pues tiene sus pequeñas faltantes que después habría que complementar igual con un marcado manual la que sigue y pues después tenemos la más complicada que es utilizar un editor xml puro donde nosotros tenemos que que saber toda la estructura jerárquica de las etiquetas elementos y atributos que tiene cada uno de nuestros elementos del documento científico entonces esta parte es muy complicada porque nosotros ahí sí tendríamos que teclear tal cual la etiqueta hacer una apertura y cierre de etiqueta como como si se trabajara un html no sé si alguien ha trabajado un html que se tiene que saber toda la estructura en el caso del xml ya son alrededor de 260 etiquetas que hay que aprenderse con sus respectivos atributos entonces esta parte pues también es la más complicada pero muchas veces al final siempre vamos a recurrir un poco a ella y aunque parezca complicado siempre tenemos los nombres de las etiquetas que son muy descriptivos a fin de cuentas son metadatos van a describir la información entonces aunque se supone que es un lenguaje para las máquinas también es muy entendible para nosotros los humanos porque son metadatos entonces es una descripción de la información la mayor todas las etiquetas están en inglés pero bueno no son tan complicadas es una etiqueta que se llama article title o sea describen muy bien cada elemento del artículo la que sigue y después tenemos el programa de marcación de cielo el programa de marcación de cielo pues algunos tal vez ya lo conozcan hayan escuchado de él es con lo que trabajamos nosotros y este programa ofrece una serie de herramientas que nos ayudan al marcado no necesariamente tenemos que conocer las etiquetas sino que ya nos dice qué etiquetas existen para qué cada etiqueta cada etiqueta tiene una descripción y nos van ayudando durante el proceso de marcado y bueno el único requerimiento que se necesita es que debemos de tener un Word porque el plugin de cielo trabaja con Word entonces muchas veces creo que Antonio ya la mayoría les ha mandado correos de que estructuren sus documentos Word para que nosotros podamos trabajarlos más fácil y el objetivo es este que utilizamos la herramienta de cielo para hacer todo el proceso más adelante les enseñaré cómo funciona esta herramienta que aunque parezca complicada tiene muchos procesos automáticos que nos van a ayudar al marcaje del documento y a la identificación de cada elemento y creo que continuamos con Joel ah no perdón este falta un ¿puedes cambiarla la que sigues que está al revés entonces ahora tenemos un conjunto de herramientas que generan xml para el caso de cielo se necesita un xml yads 1.0 más una especificación que se llama cielo publishing schema en el caso de Redalic utilizan lo mismo una yads 1.1 que acaba de salir recientemente no tiene tantos cambios con la versión anterior o sea son totalmente compatibles la 1.0 y la 1.1 y en el caso de Cire como Cire está trabajando en un plugin directamente para generar un xml de cielo también es un yads 1.0 más un cielo publishing schema parcial y después tengo como referencia otros xml solamente para que tengan conciencia de qué datos utiliza uno y qué datos utiliza otro un xml es el de DOAG y otro xml es el de crossref ahora vamos a hacer la comparativa de estos 5 xml para ver qué datos son los importantes para cada uno o qué datos maneja uno y qué datos no maneja el otro para que nosotros evaluemos qué tan compatibles nuestro xml si trabajamos con alguna herramienta o con otra herramienta en el caso de cielo lo primero que vamos a identificar es la información principal del documento el título los autores palabras clave resúmenes esta parte la conocemos como el front del artículo y en la mayoría de los casos todos estos elementos se cumplen en el caso de cielo pues es obligatorio en el caso de Redalic también y en el caso de Cire también nos ayudan a marcar esa parte automáticamente y bueno en el caso de crossref y DOAG pues son datos esenciales para que nuestra información suba a esos repositorios después tenemos una declaración de licencias Creative Commons que es un requerimiento principal para cielo en el caso de Redalic también por lo que vimos últimamente si agregaron la declaración de Creative Commons en el caso del xml de Cire no está precisamente pero creo que podría agregarse después de acuerdo a lo que se captura en el OJS de momento no está pero existe la posibilidad y crossref y DOAG no trabajan esa información o sea para ellos no les es importante pero se tiene desde el YATS y se puede generar después tenemos una identificación de autores en este caso todos cuentan con autores o sea para todos es importante la ficha del documento y los autores de ese documento es importante que esté esa información y después tenemos la identificación de afiliaciones que es igual otra de las partes importantes de nuestros documentos que son la descripción del documento los autores y sus instrucciones de afiliación en todos los casos vamos a contar con esa información después viene otra parte también importante para Cielo que es la la identificación de instituciones normalizadas este es un punto importante para Cielo por la producción de indicadores bibliométricos este es un requerimiento específico de Cielo que no lo van a ver en otras bases de datos porque pues es específico de Cielo no lo requiere Redalic y no lo van a requerir Crossref ni DOAG en sus procesos y después viene obviamente la identificación de títulos keywords palabras clave que en los tres primeros casos son necesarios para Crossref esta información no es necesaria porque no la necesita pero para DOAC sí porque DOAC sí publica una información de la descripción del documento y después tenemos una identificación de datos de la publicación el volumen el número la paginación de cada documento en este caso esta información es requerida por Cielo de nuevo y me parece que Redalic en su presentación dio una parte de esto pero no estaba tan completa por lo que vimos no tenemos mucha experiencia con eso más que lo que hemos visto yo creo que igual que ustedes y para los demás no es tan necesario regresamos una y después viene otra parte importante del LAYAT que es por lo que tanto ha trabajado Cielo que es la identificación de cada elemento del cuerpo del documento es decir figuras tablas párrafos ecuaciones enlaces menciones a figuras toda esta parte es la nueva marcación que lleva mucho detalle y por la que se está tardando más tiempo en procesar los documentos y en el caso de Cielo pues lo tenemos que hacer completo en el caso de Redalic pues lo hacen en cierta medida siento que todavía les falta algunas estructuras que maneja Cielo y que ellos no están manejando adecuadamente y en el caso de Cire pues como el proceso automático no nos va a identificar si una imagen es una fórmula o es un un mapa o es una tabla él no va a distinguir qué tipo de de elemento es esa imagen y para los demás no es necesaria esta información el texto completo no es requerido para Crossref ni para DOA después tenemos la identificación de referencias biográficas a detalle este es el otro punto de interés para Cielo para la producción de indicadores biométricos en el caso de Redalic nunca habían marcado referencias ahorita las están marcando parcialmente siguen sin marcarlas a detalle y para los demás Gracias. Cuando trabajamos muchas imágenes en un documento en XML, corremos el riesgo de que esa imagen sea de muy mala calidad, y que de todos modos, aunque nosotros estemos tratando de preservar la información, si tenemos muchas tablas y en vez de guardarlas codificadas en HTML, las guardamos como imagen, esta información se pierda a fin de cuentas, no esté bien detallada, se pixele, estalla un error en la imagen y después no se va bien. Entonces, siempre hay que codificar las tablas en HTML y es un requerimiento que tiene Cielo. Y después tenemos otro requerimiento que es de Cielo, que es la identificación de los documentos traducidos, es decir, los documentos bilingües. En este caso, ninguna de las otras herramientas utiliza la identificación de documentos bilingües. se les puede agregar una traducción a los documentos completa, a la cual se le debe hacer igual, completa la identificación de todos los elementos antes mencionados. Y bueno, ahora sí continuamos con… Es que en estos momentos estamos asistiendo a un periodo bastante agitado, porque me imagino que ya algunos han seguido la opción de publicar XML con un plugin de Cire, está la opción de Cielo, PKP, que fue quien inventó el OJS, acaba de liberar el 31 de agosto la opción para publicar en XML, Redalic acaba de anunciar el 1 de septiembre la liberación de Marcalic, de su sistema de marcación XML. Entonces, pues ustedes van a acabar hecho bolas y yo voy a contribuir a que sigan haciéndose bolas, pero bueno, les voy a dar algunos elementos. Entonces, son dos maneras de publicar en línea. Uno es el OJS y otro es este invento llamado Cielo. Entonces, es poner en línea un documento, pero ya no solamente en PDF. Entonces, ustedes teniendo su revista con Open Journal System, la pueden publicar en XML y darle una carátula, una cara de HTML, o en un EPUB, para que lo lean los dispositivos, etc. Entonces, el convertidor XML que ustedes pueden utilizar desde OJS, es para su revista, para que se visualice de distintas maneras. Aparte, les da las ventajas de cierto nivel de interoperabilidad, que este XML los porten a otros sistemas. Pero el caso de Cielo es un XML que tiene otras particularidades. Aquí les puedes dar uno. También es poner un texto en línea, que se lea, que se vea bonito, pero además hay que alimentar una base de datos bibliométrica. Es decir, Cielo es un recipiente, es una base de datos, hay que meter los datos de muchas revistas y relacionarlos, es una base de datos. Entonces, el XML que quiere Cielo es más exigente. Entonces, ustedes deben saber estratégicamente, decidir esa decisión del editor, hasta dónde se quedan, si con el OJS o también se la juegan por cielo. Nada más que es más trabajo, pero les da más. Entonces, es la decisión que deben tomar. Una decisión que va unida a una exigencia, porque si van a optar por ser revista el anterior índice CONACYT, ahora el sistema de clasificación tiene que estar en los dos. Entonces, les quiero explicar rápidamente por qué Cielo requiere de más trabajo. Cielo es una red de 15 países, de más de 1.200 revistas, más de medio millón de artículos. La siguiente, pero también Captura tiene registrado las citas que se han sido referenciadas en cada uno de sus artículos. Entonces, son más de medio millón de artículos, pero también registramos por los más de 13 millones de artículos que han sido citados en esos artículos. Es una base de datos bibliométrica que genera indicadores bibliométricos basados en las citas de unos artículos de unas revistas contra otros. Es la siguiente. Entonces, el XML de Cielo tiene que contemplar la marcación de citas. Entonces, el XML de Cielo ya está funcionando, ya estamos publicando las revistas mexicanas en Cielo México con XML. Entonces, ¿cómo se ve? El XML es un chorizo de metadatos, que no lo lee el ser humano, no se ve bonito. Pero como les decía, el XML puede tomar distintas formas. Un XML sigue saliendo en nuestro HTML tradicional, que es medio plano, así mucho sin chiste. Pero ya también podemos generar HTMLs un poco más atractivos, con un fondo beige, con enlaces, con ligas. Y este HTML lo podemos cambiar a modo que queramos, porque tenemos ya encapsulada la información en un XML. Si el día de mañana esos los queremos cambiar a otro modelo de publicación, lo podemos hacer moviendo el títere, digamos, porque tenemos ya la información en XML. Entonces, la siguiente. Pero aparte, hay que alimentar la base de datos, porque la información de Cielo genera indicadores biométricos en el sistema Cielo, y además se exportan las citas que han sido registradas en Cielo a Web of Science. Cielo tiene un convenio con la empresa anteriormente llamada Thomson Reuters, que genera Web of Science, para crear Cielo Citation Index. Le puedes dar dos más. Entonces, en el caso de las revistas que están en Cielo, y ya han pasado a Cielo Citation Index, pueden ahí consultar las citas que reciben las revistas y los autores, tanto de las colecciones Cielo como de todo Web of Science. Esto es una exigencia también de todo investigador, que tiene que reportar cada año al SNI cuántas citas tienen sus trabajos. Entonces, Cielo Citation Index está dando un poco más de opciones de citas recibidas, es digamos como un banco de citas, y Cielo está enriqueciendo un poco más estas opciones de citas. Hasta el momento van 110 revistas de Cielo México, que han pasado a Web of Science a través de Cielo Citation Index, y todo esto hay que empezar a manejarlo, y además, como se decía en la sesión de la mañana, van a ser más agresivos, 110 revistas son pocas, Chile tiene más y Brasil tiene más. O sea, México seguimos estando en deuda con nuestra propia historia y tamaño, es decir, son como las olimpiadas, no podemos estar abajo de Chile por tamaño, ni de Cuba, ni de Jamaica, ni de Argentina, tan solo por población. Entonces, 110 revistas es una vergüenza para Cielo y para todo México, tiene que haber más revistas ahí, tiene que haber más XML y tiene que haber más marcación. Entonces, esta es la urgencia que tiene Conacyt y que tenemos todo, que tenemos que alimentar este monstruo, no pongamos, discutamos en otra sesión, para qué sirven los indicadores, si el factor de impacto es justo o no, si está sesgado, si es una base americana, si es libre, eso es otra discusión, y es muy importante, pero mientras es eso, tenemos que seguir posicionándonos en este escenario de la ciencia mundial. Entonces, sigue, ya para pasarlo más rápido. Bueno, nuevamente lo mismo, en WebObsign nosotros podemos, ya porque todo va marcado, identificado, empezar a recolectar citas. Ahí, la siguiente. Por ejemplo, de cada artículo el sistema nos genera, tú tienes 10 citas en total, 7 vienen de un sistema, 6 de otro, 5 de Cielo Citation Index, pero como hay revistas que están en las dos bases de datos, te hago un conteo neto, resulta que tienes 10 citas. Aquí sí, más rápido, porque ya te estoy comiendo el tiempo a ti, Joel. La idea es que, bueno, una base de datos, cuando registra el front de un artículo, pues registra nada más el artículo en cuanto tal, el título del artículo, los autores del artículo, las afiliaciones del artículo, las palabras clave, el abstract, pero si tenemos una base de datos de citas, tenemos que indizar todas las citas que ese artículo está haciendo referencia. Y eso se hace por cada artículo, de todos los que incluye un fascículo, que a sumer, remiten, o se comporta como un fascículo, revista citante de otras revistas, que a su vez se comportan como revistas citantes de mi revista. Entonces, es una base bibliométrica. Contar los artículos, todas sus citas, y cruzar la información de todos los... Eso es el trabajo de cielo, y lo que hace Web of Science y Scopus es todavía más grande. Es el mismo trabajo de cielo, pero con más miles de revistas. Entonces, el mercado ahorita está en estos momentos así. Ustedes ya pueden generar un XML HATS, con la estructura HATS, utilizando su 1JS. Para eso, Ecire generó un plugin. La semana pasada, PKP liberó ese plugin. Ese le sirve para que su revista se vea, se vea de manera... se pueda publicar en su propio sitio. Pero también, si la quieren, esa información exportar a una base como cielo, sí se va a requerir un trabajo extra, porque necesitamos aumentar toda esta información para la bibliometría. Y además, súmenle ustedes que la semana pasada, otra más, Redalic, generó otro sistema de marcación XML, porque también Redalic ha anunciado que está echando a andar otra base a todo, bibliométrica. Entonces, acababa yo... empecé a decir que el XML era interoperable, y aquí empiezan los asegúnes, si es y no. Digamos, es un piso común, es un común denominador, un XML de OJS con el Sirio PKP, puede servir a Redalic y cielo, pero con trabajo extra, porque tenemos demandas extras. Entonces, se puede ver también de otra manera, ya, ahora sí la última. Puede ser... el XML de cielo es el que más marcación demanda, porque es el que marca hasta la cocina, todas las citas, todos los elementos de todas las citas. El de Redalic tiene otra demanda, que el mismo Redalic así lo anuncia, de menor nivel de marcación, y el OJS, que es el que menos marcación lleva, porque la idea es que sea un producto que salga rápido, para que se publique en el sitio del editor. Entonces, pueden ir ustedes de abajo hacia arriba, pero van a tener que ir metiéndole trabajo. Otra sería entrar la cielo, ya queda marcado ese sí, para lo más difícil y para abajo. Entonces, ahí está la decisión para ustedes, y ya toca a otra. Bueno, ¿cómo se va a financiar todo esto? Este cielo forma parte, como el proyecto de OJS, de toda esta iniciativa de Conacyt, por modernizar, por proyectar las revistas mexicanas. Entonces, ya se ha logrado que la gran cantidad de revistas mexicanas, del índice Conacyt, estén en OJS, y la mayor parte estén en Cielo, pero ahora hay que producirlas en XML, y se requiere más trabajo. El planteamiento que ha hecho Cielo, junto con Conacyt, es que este trabajo ya no lo puede absorber, solamente para el caso de Cielo, la oficina Cielo México, que está en la UNAM. Nosotros ya no nos damos abasto, requerimos hacerlo como otros países, como Cielo Brasil, Cielo Chile, dejar el trabajo a los editores, y conjuntarnos. Entonces, la opción es capacitar a los editores, que ya empezamos con esto, o a través de una intermediación con empresas. Conacyt, para las revistas que han sido aceptadas en su nuevo sistema de catalogación, son sujetos de un financiamiento. Es decir, todas las revistas que sean evaluadas en este sistema, cuentan con un financiamiento de hasta por 100 mil pesos. De esos 100 mil pesos tienen la opción de solicitar el trabajo de conversión XML de sus revistas para Cielo y para su propio sitio. Entonces, tiene que haber una lista de revistas certificadas por nosotros, por Cielo México, que se va a publicar próximamente, para que las revistas te encuentren ya con su versión XML. Y ahorita ya pasamos a la parte práctica, que es el convertidor, XML en OJS. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Realmente, la idea de hoy sería comentar acerca en específico del convertidor de XML que hemos desarrollado nosotros. En esencia, este es un convertidor que nosotros desarrollamos y publicamos. Está en línea. En un momento les voy a compartir la URL. Está en línea publicado con una licencia GNU-GPL. Eso quiere decir que es una licencia de software libre que cualquiera puede descargar, puede modificar o puede estudiar. Está disponible su documentación, etc. Es decir, es un software que ustedes pueden utilizar con cualquier propósito. en este momento la versión que existe y la versión que está liberada está funcional para trabajar con OJS. Pero, al ser un software libre, ustedes pueden decidir si lo utilizan únicamente con el propósito de conversión, si lo conectan a un repositorio para transformar otro tipo de documentos, lo que sea. Es un software que en esencia, en este momento lo que hace es que toma una documentación o un documento de origen que puede ser que en este momento es un documento en Word preformateado de acuerdo a la especificación de Cielo y lo transforma o arroja como resultado después de hacer un proceso un documento en XML JATS básico. Es decir, como comentó Antonio, la idea del convertidor no es generar un documento tan especializado como el que se puede requerir para Cielo o para Redalic, etc. sino generar un documento estándar que pueda ser utilizado para que a partir de ese documento XML estándar se pueda enviar hacia distintos sistemas y le sirva a la revista para tener un documento propio. Entonces, una de las preguntas es ¿por qué utilizar el formato Word? Nosotros en esta versión, en la versión actual del convertidor estamos utilizando o estamos proponiendo que el editor o la revista no llegue hasta el punto final que es o el punto final tradicional que es generar un PDF, sino que trabajen en Word todos los contenidos hasta llegar a la última versión del documento y ese formato en Word lo único que se le pide o lo único que debe hacer lo único que debe hacer el editor es asegurarse de que cumpla ciertas características gráficas y ciertos lineamientos de tipos de letras, fuentes, etcétera. Es decir, un documento de entrada un documento de entrada al convertidor sería un documento que se vería más o menos así. Si se fijan, la idea es que no se tenga que hacer un trabajo de código ni que el editor tenga que aprender a utilizar algún manejo de etiquetas, etcétera, sino que se aprenda ciertos lineamientos de cómo deben escribirse los títulos, cómo deben escribirse los autores, poner una línea entre cada uno, un espacio en blanco, utilizar cierto tipo de letra, unas negritas, unas cursivas, etcétera, etcétera. Este es el documento de entrada en el que si ustedes deciden implementar en su revista de OJS, deciden implementar el convertidor, la capacitación que a ustedes les va a implicar es únicamente cómo trabajo mis documentos para llevarlos a este nivel, a este Word. A partir de ahí, el objetivo es que esto se pueda subir al convertidor y una vez que ya esté publicado o procesado por el convertidor, cuenten con una versión final que pueda ver el usuario. Entonces, la idea es que utilizando el convertidor ustedes puedan insertar este tipo de documento en el OJS y obtener un documento final que se va a publicar en automático, es decir, ustedes insertan en OJS el Word, lo guardan, ahorita les voy a mostrar el proceso pero quiero mostrarles primero el resultado final, lo guardan y lo que hace el sistema es que primero les va a preguntar a quién quieren enviar el XML. Si ustedes desde OJS dicen quiero enviarle mi XML ya procesado a cielo para que a partir de ahí ellos lo trabajen o a una empresa certificada que va a hacer la conversión lo trabaje ponen el correo electrónico del destinatario y se le envía. Si en ese mismo momento ustedes dicen además de mandárselo a cielo se lo quiero mandar a Redalic o se lo quiero mandar a la biblioteca de mi institución o a quien sea ustedes ponen los correos electrónicos y en automático se va. Además de eso el sistema publica de manera dinámica en el OJS la versión del documento visible ya con un lector de XML es decir que cuando el usuario final entre a ver el documento no vea etiquetas raras números códigos etcétera sino que vea o pueda leer algo como esto. Esto lo que nos da de ventaja y que es el objetivo principal de por qué se liberó este convertidor es nos da de ventaja en primer lugar el que nuestro sistema sea interoperable que podamos enviar nuestros documentos destinatarios y además al estar en XML cualquier sistema externo nos puede leer eso quiere decir que si nosotros publicamos los artículos en XML es más fácil que un buscador como Google Yahoo cualquiera de estos buscadores generales nos encuentre cualquier sistema semántico va a entender de búsqueda semántica va a entender más fácil un documento XML que un PDF por ejemplo y que cualquier buscador especializado nos pueda también indizar es decir la visibilidad de la revista incrementa entonces bueno cuando ustedes ya visualizan un artículo o un documento ya convertido en XML ustedes van a tener ventajas por ejemplo de identificar o navegar rápidamente entre el documento entre las secciones del documento como en este caso yo tengo aquí un determinado autor aquí me dice el sistema si es un autor que está marcado como es el autor que puede recibir correspondencia si yo le doy click ahí me va a abrir un correo electrónico para que yo pueda ir a ver sus datos como en este caso el autor de correspondencia y aquí está su correo si le doy click en esta otra parte me va a permitir enviar un correo o ir navegando entre las entre las diferentes secciones del documento si encuentro por ahí referencias diagramas me voy a poder ir navegando sobre todas las opciones del sistema y algo importante es que cuando yo estoy navegando en el XML ahorita les voy a mostrar puedo ya publico en mi XML pero además el convertidor me generó una versión en formato EPUB una versión en HTML y si es necesario o si quiero hacerlo también puedo publicar una versión en PDF la única diferencia es que el PDF a lo mejor va a ser una estructura genérica no voy a llegar al nivel fino que alguien diseñador acomodó y puso etc. sin embargo como editor de la revista al generar mi documento en XML no solo gano todo lo que ya comenté sino que además gano tener mi versión EPUB si la quiero compartir a cualquier reader en mi versión HTML y mi PDF y todo eso lo puedo extraer de OJS y guardarlo en discos si así lo quisiera el XML al ser un formato abierto facilita la preservación de la información a largo plazo me voy a regresar a la presentación ahí está bien entonces bueno es por eso que que se se sugiere que trabajemos utilizando el formato en Word por supuesto se podría trabajar también o se puede intentar extraer la información desde un archivo en InDesign sin embargo el tema es que softwares o sistemas como InDesign son sistemas cerrados son sistemas comerciales y no se va a tener la garantía como nadie va a saber si el día de mañana ellos los compran siguen cambian su formato se vuelven cerrados etc. entonces es mejor tratar de mantener los sistemas y utilizar las herramientas abiertas al menos lo más posible incluso si pudiéramos no usar Word y usar OpenOffice o algún sistema que nos liberara de estar ligados a una determinada licencia sería mejor sin embargo eso no siempre es correcto digo no siempre es factible ¿por qué es bueno o por qué parece laborioso preparar los archivos en Word? porque al principio hay que aprenderse cuáles van en negritas cuáles van en cursivas cuantos espacios etc. sin embargo una vez que uno aprende ese esquema es bastante dinámico esperemos que por aquí hay alguien que quiera compartir su si ya están utilizando este proceso pues que nos compartan un poco su su experiencia y digan no estuvo horrible o fue difícil o si lloré mucho ¿cómo nos fue? ¿no? entonces bueno como comentábamos el objetivo del convertidor es facilitar la interactividad con diferentes sistemas por otro lado ¿por qué es necesaria la instalación de un plugin sobre OJS? realmente no es necesario ustedes el sistema es libre se puede integrar con diversos sistemas ¿no? sin embargo se liberó la versión de OJS porque es el que muchas revistas están usando y la idea o lo que nosotros buscamos al publicarlo para OJS es tratar de facilitar la vida al editor quienes ya usan OJS saben que no es el sistema más amigable o al menos no el más fácil de usar y de entender y de aprender entonces no consideramos que es mejor que el convertidor ya esté insertado en el flujo de trabajo del propio OJS y no ir y decirles bueno pues entonces ahora sálgase vaya a otro software entre convierta aquí saque sus archivos regrese a OJS vuelva a meter jálelo etcétera ¿no? ¿cómo es como lo muchos sistemas permiten? obviamente ahí como como algo otro punto importante es mostrarles cómo funciona dentro de OJS voy a activar un pequeño video como el internet no está tan veloz como ya lo habrán notado quienes hayan tenido que leer algún correo o algo así pero bueno en esencia si nos fijamos una vez que se instala el convertidor dentro de la plataforma de OJS para ustedes como editores realmente el sistema es transparente no van a notar gran diferencia y ustedes usan el sistema de OJS tal cual se usa siempre son las mismas opciones los mismos botones etcétera el convertidor se hace visible hasta el momento en el que aparece el botón que dice este hasta que aparece la sección o hasta que ustedes llegan a la sección de edición dentro del sistema en ese momento cuando están trabajando en la parte de programar la publicación de un archivo es cuando van a aparecer los botones entonces si ustedes ya subieron un archivo ya hicieron correctamente el proceso ya tienen listo su archivo en Word y ya lo jalaron hacia OJS el sistema va a detectar que ya está listo el archivo y es cuando hace que aparezcan los botones si no lo han subido los botones no aparecen y que es las opciones que nos da seleccionar que archivo es el que vamos a publicar y que es lo que queremos hacer convertirlo a HTML convertirlo a XML a PDF o a EPUB se pueden hacer todas las opciones solo una no sé dependiendo de cada quien y una vez que ustedes lo seleccionan alguno de los documentos que sean los que ustedes quieren convertir ya van a utilizar la opción y el sistema va a hacer la conversión en este caso se va a seleccionar alguno lo bueno es que es un video de que no está uno pensando de chispas ojalá y no falle el sistema el sistema realiza la conversión en ese momento y algo importante es que como les decíamos ustedes tienen la opción de descargar los archivos para guardarlos en un disco local mandarlos a otro server respaldarlos etcétera compartirlos con quienes ustedes prefieran o tener una vista previa de cómo va a quedar publicado y en su caso también enviarlos una vez que ya lo guardaron siempre les va a dar la opción de enviarlos hacia cualquier destinatario con quien ustedes tengan un acuerdo entonces bueno de esta manera es como funciona el sistema y ya por último para no consumir demasiado tiempo y para tratar de dejar un espacio de preguntas o de cualquier comentarios lo que ustedes prefieran ya no estoy esperando a que el video termine de hacer la conversión de todas las versiones para mostrarles que ustedes pueden enviarlo por correos electrónicos a quien ustedes requieran y de esa manera o lo que está buscando el convertidor es que ustedes de una manera sencilla tengan una versión de XML básica en el estándar de YATS que pueda servir para que el OJS tenga interoperabilidad con diversas plataformas o diversos sistemas obviamente es una versión de YATS básica no va a tener todas las especificaciones a detalle como las trabaja Cielo pero es un punto de partida que permite llegar más fácil sobre todo del lado del editor que permite llegar más fácil a ese nivel en lugar de estar construyendo de manera manual un archivo en XML que sería bastante complejo bien como les estábamos comentando todo todo lo relacionado al convertidor es un sistema que está en software libre entonces ustedes lo pueden encontrar en el sitio web de GitHub se encuentra ahí toda la estoy moviendo la máquina que no es ustedes pueden ahí encontrar los códigos alguna documentación la licencia que tiene la licencia es una licencia de software libre está publicado no solamente como open source es decir es una licencia GNUGPL que cubre las cuatro libertades fundamentales de cualquier software libre entonces eso a ustedes les da la tranquilidad de que no es un software que tenga restricciones y algo importante es que dentro de la documentación el sitio es github.com diagonal esire diagonal convert 2 XML y algo importante es que ahí está publicado un PDF PDF donde generalmente estamos poniendo qué tanto vamos avanzando con cada una de las características como cualquier otro software es un software que liberamos vamos mejorando poco a poco hay muchas cosas que no hace hay muchas cosas que debería o podría hacer entonces entre el sueño dorado y la realidad siempre hay una distancia y las estamos trabajando constantemente también es importante invitarles a que es un software libre entonces si hay desarrolladores que quieran aportar y comentar incrementar hacer documentación meter funcionalidades se puede seguir la metodología de trabajo que se utiliza en github y están quien quien quiera colaborar puede hacerlo totalmente abierto entonces bien pues en esencia eso es lo que queremos comentar en este momento y bueno pues dar espacio si alguien tiene alguna duda sugerencia comentario o lo que sea quejas también pensábamos mostrarles también el convertidor de cielo pero obviamente ya no es prudente entonces yo creo que mejor si tienen dudas preguntas bueno 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 ya he trabajado con el convertidor de CIDE bueno yo tengo la versión 1 me falta que me actualicen la versión 2 para que pueda hacer todo lo que dice que hacen y la pregunta yo tengo es cuando estamos convirtiendo a XML la revista el índice que pasa con él o sea porque el sistema de marcación de cielo nos habla de artículos de presentación de notas pero del índice que igual lo subimos como lo subimos en XML esa es mi pregunta bueno el XML bueno el índice se crea automático cada documento tiene información de su orden de acuerdo a la tabla de contenido entonces viene una paginación del documento y viene un orden en el que debe de aparecer de acuerdo a la tabla de contenido este índice se crearía automáticamente de acuerdo a lo marcado en el XML ahora si según yo bueno en el caso de Cire él debería de almacenar esa información para que ese mismo índice se cree en cielo y en las plataformas que sea necesario toda la información del documento debe de estar ahora en el XML ahora es la esencia completa de nuestro documento desde la información de la revista su información biográfica su información del volumen número paginación todo debe de estar ahí para poder volver recrear la información o presentar esa información de forma adecuada a todos el XML que sale de este convertidor sirve para cielo apoya allá a cielo fue lo que si se comentó requiere más trabajo por las características del sistema de cielo la marcación de citas y de las instituciones pero por ahí hay otra por ahí hay otra hola buenas tardes oye una pregunta por ejemplo en caso de que ya se pone que el XML lo que te va a ayudar vas a preservar los de información y todos los datos ¿no? se va a ver y en un supuesto de que la revista llegara a desaparecer la información queda como quiera almacenada o que es lo que pasa en esos casos es que creo que no se no se ve bien si ya si la revista llegara a desaparecer completamente la preservación de la información serían tus XML o los repositorios en los que existe con los XML que tú distribuiste es decir por ejemplo Redalik si tú enviaste tus XML a Redalik pues tu información va a seguir preservándose en este sistema o en cielo dependiendo en qué repositorios estés o en qué bibliotecas estés pero ya eso dependerá de la distribución de tu información y como lo comentamos o sea no es lo mismo que tú distribuyas tus HTML o tus PDF y simplemente se suban a que tú distribuyas tus XML y se vuelva a recrear toda la estructura original de tu revista yo tengo una pregunta para completar la parte de si la revista desaparece siempre y cuando o sea si tú utilizas una herramienta de XML independientemente de lo que distribuyes hacia los otros sistemas como sea cielo Redalik etcétera el usar XML la principal ventaja es de que en esencia es texto y ese texto te permite que pueda ser leído por cualquier sistema en el futuro al tenerlo correctamente marcado si tú guardaste eso en discos se dañó el servidor se quemó pasó algo a partir de un XML tú puedes rehacer todo el índice de autores de títulos de años etcétera si lo tienes marcado eso se puede hacer de manera fácil con un sistema actual o un sistema del futuro sin importar el sistema operativo ni nada de eso entonces esa es la gran ventaja a diferencia de tener un simple respaldo por ejemplo de PDFs y también es importante recordar que existen sistemas o servicios como Clocks Pórtico etcétera que ayudan a que una revista pueda decidir si independientemente de que haga sus propios respaldos se pueda suscribir a una de estas redes o a uno de estos servicios donde la información se distribuye en muchos lugares y eso te da certeza de que no estás dependiendo únicamente de eso que tienes en tus instalaciones sino que a lo mejor hay un respaldo de tu revista en otra institución en otro país en otra ciudad y eso es una garantía de preservación a largo plazo sobre todo porque son archivos digitales No, un comentario y una pregunta el comentario pues es un poco que como lo mencionaba al principio el primer conferencista para uno como editor yo me siento un poco como en una feria de servicios o sea como que distintos sistemas nos muestran las funcionalidades las ventajas y demás y realmente pues desde este lado nosotros no tenemos muchos elementos de juicio porque además cada uno cuando hace su presentación pues dice con nosotros va a ser mejor nosotros tenemos esto que no te ofrece este y ta 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 o sea el proyecto político que puede haber detrás de cada iniciativa entonces un poco uno queda como con como con esa incertidumbre de realmente que hacer y si lo que voy la decisión que voy a tomar como editor efectivamente es la correcta a largo plazo ¿no? porque pues lo ideal sería pues que hiciéramos un solo esfuerzo como institución como revista como equipo para sumarnos a una iniciativa y que efectivamente esta fuese la correcta digamos que no tuviésemos que devolvernos en el tiempo para volver a tomar una decisión pues digamos ya correcta frente a lo que suceda en el panorama eso por un lado y por el otro siento por ejemplo en Colombia cielo tiene una administración distinta pues además cielo funciona de manera descentralizada en diferentes países y esto también ha llevado a que dependiendo del lugar donde uno se encuentra geográficamente la cosa avanza más o menos entonces es complicado porque yo por lo menos siento que aquí van un poco más adelante y ni siquiera dentro de cielo hay un acuerdo digamos de cómo funcionar frente a esto entonces bueno no sé qué piensan respecto que creas en cielo y en mí porque somos los más honestos no cobramos no pagamos no crees más lo único que ofrecemos es trabajo y es un trabajo endemoniado o sea no hay trabajo más árido y aburrido que cielo o sea yo te lo digo como cielo entonces si quieres tú marcar métete a cielo es puro marcar trabajo extra yo no sé digamos yo no lo haría si esas vamos yo no me interesa vender nada no soy vendedor de seguros es un trabajo muy marcado de mucha marcación porque es el que más marca y a la larga como decía mi abuelita y las abuelitas el flojo y el mezquino trabajan más trabajan doble o sea no hay de otra más que marcar aburrirse enfadarse y cómo avancen en nuestros países no hay solución nuestros países son totalmente impredecibles son proyectos en pugna son inestables esta es nuestra realidad entonces no hay no hay una y para convencerte pues que te ofrecemos trabajo es más queremos capacitarlos a ver quién cae en la trampa y para desahogarnos de trabajo bueno más bien también ayudando a expresar un poco más la duda de si una vez convertidos en XML en cuanto a tanto a cielo como en esta esta página tiene un historial también para recordar qué es lo que se hizo allí mismo o simplemente se descarga ya la información si no se descargara se queda guardada en algún lugar o se descarga ya directamente hacia algún servidor bueno en este caso no existe como tal un sistema de control de versiones o control de cambios para los XML si quisiera llevar tú podrías llevar tu propio control de cambios sobre tus archivos pero las plataformas son independientes y tienen su fin en este caso el propósito de cielo es presentar la información y la producción de indicadores bibliométricos no tiene un control de versiones de una modificación de un archivo o a otra o sea no tiene un histórico tal vez OJS lo permita como tal pero en el caso de las plataformas como cielo Redalic no creo que permitan ese tipo de cambios tal vez tú lo podrías llevar a mano o con un sistema como OJS para llevar distintas versiones de tu XML conforme lo vas trabajando de cualquier manera si es muy buena práctica mantener en mente que el primer objetivo como editor debería ser ok yo voy a adoptar XML que tanto puedo implementarlo dentro de mi ámbito en mi revista para mi para el interés de mi revista para la visibilidad de mi revista etcétera apegarse a las buenas prácticas al estándar genérico y a partir de ahí tratar de de compartir hacia hacia afuera y obviamente dentro de eso si es una muy buena práctica si tienes OJS o cualquier plataforma tratar de llevar un control de versiones es fundamental pues muchas gracias yo creo que vamos a dar las gracias a las personas que estuvieron con nosotros les vamos a dar un reconocimiento de parte del CONRICIT al doctor Antonio Sánchez Pereira por su participación al ingeniero Arturo Rendón Cruz y al licenciado Joel Torres Hernández muchas gracias y ahorita vamos a continuar con otra presentación así que los invitamos a que se queden con nosotros gracias 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 por ver el video. 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 En el video. Y en el video. Y el video. Y el video. Y... Y el video. En el video. Este... Este... es... Y... tenemos... ... ... y... 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 lo... y... 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 el talento humano, la gestión financiera, la gestión clínica, los servicios no asistenciales, por supuesto todo lo que tiene que ver con la planeación y los sistemas de información y algo muy importante, un área jurídica y de vinculación y apegados a la transparencia y rendir cuentas. Somos evaluados por las instancias fiscalizadoras, por la superior de la federación, órganos internos de control, etcétera, igual que tenemos un patronato, una junta de gobierno, que son a los que le rendimos cuentas, y una auditoría social. Pasemos en sí al tema nodal de la presentación, que es cómo logramos implementar todo el sistema de gestión. Primero, estábamos en obra negra del hospital y sabíamos, conocíamos cómo iba a ser su infraestructura, qué servicios íbamos a dar y la cartera que supuestamente íbamos a ofrecer al público, y comenzamos a parametrizar y a modelar todas las áreas del hospital, para que pudieran entrelazarse todos y cada uno de las, de la producción del hospital. Entonces, pusimos primer piso, hospitalización primero, segundo, tercer piso, lo que tiene que ver todas las hojas de enfermería, las hojas de cirugía, cubrir con todo lo que la NOM del expediente clínico establece, auxiliares de diagnóstico, todo lo que tiene que ver con enseñanza e investigación, consulta externa, urgencias, pero lo más importante era alinearlo y enlazarlo y vincularlo con las áreas de apoyo. Tan importante es, decimos que un paciente llega, entra y sale y a través del hospital puede pasar a consulta, puede estar en la cirugía, en la hospitalización y necesita tanto de insumos, equipamiento, por supuesto de cada uno de los recursos humanos, llámese el médico, la nutrióloga, el psicólogo, la enfermera, en fin. Todos y cada uno tienen la responsabilidad de ir registrando su quehacer en un solo sistema, en una sola herramienta que es el expediente clínico. Con los administradores trabajamos mucho para que justamente una unidad contable es cada paciente, es un centro de costo, cada paciente. No que, como muchas de las veces, por eso le cambiamos, en vez de farmacia into hospitalaria, que en la gestión tradicional, farmacia into hospitalaria es igual almacén, y acá no, o sea, la farmacia, por eso le pusimos centro integral de servicios farmacéuticos, que les presentaré qué es lo que estamos haciendo más adelante, pero fundamentalmente lo consideramos como un subalmacén, no sale nada, no se va al… no sale de la contabilidad hasta que la enfermera ministra ese medicamento al paciente, y es cuando sale la cuenta. La cuenta paciente, sin importar si le cobramos o no, si el paciente paga o no paga, pero lo importante es tener el control y ligar la producción, llámese el evento médico o técnico que se está realizando con los insumos gastados. Entonces, tenemos centros de costos, tenemos nuestros catálogos de recursos humanos, todo nuestro catálogo de insumos, de equipo, de dispositivos médicos, etcétera, que en un principio fuimos armando. También dentro del sistema tenemos todos los catálogos que tienen que ver con los programas hoy que nos dan dinero a las instancias públicas y hoy por hoy también a los privados, que son causas, lo que es Seguro Popular, lo que conocemos como Seguro Popular. Tenemos 232 intervenciones ya convenidas con el Seguro Popular que brinda el hospital. Esas 232 intervenciones están dentro de nuestro catálogo, las tenemos costeadas y sabemos que el Seguro Popular nos da también una contraprestación. Iguales gastos catastróficos y siglo XXI. Todos estos catálogos están dentro del sistema también y el hospital tiene más de 17 acreditaciones también ya del seguro de gastos catastróficos. ¿Qué beneficios obtenemos de un sistema de gestión hospitalario ya digitalizado? Nos permite el acceso inmediato y contar con el expediente clínico en cualquier máquina del hospital o ya en muchos de los casos ya también en las tablets o en los teléfonos de muchos de los médicos. Nos contribuye a valorar la producción del acto médico, o sea, están todos los registros y podemos valorar, o sea, saber cuánto nos cuesta, pero también nos permite evaluar la calidad de la asistencia. Como anécdota les puedo decir, nosotros podemos saber que una pacientita, por ejemplo, sabemos que está hospitalizada, pidieron seis punzocats, o sea, su consumo fueron seis punzocats, vamos al brazo y vemos a lo mejor todo moreteado su bracito. Sabemos que tenemos que mandar a capacitar a esa enfermera o a ese recurso, o si nomás vemos uno, pues probablemente los otros cinco, quién sabe por dónde ande. Entonces, también podemos tener ya el control de cada uno de los insumos y de medicamentos del hospital. Genera una información importante como insumo de investigación y hoy por hoy que la auditoría médica cada vez está siendo un elemento y una herramienta importante para mejorar la calidad de los servicios, nos es fundamental contar con el expediente o con toda la digitalización y la documentación electrónica de todo el quehacer del hospital. Nos apoya, un beneficio más, nos apoya la planeación estratégica, así como la obtención de indicadores de gestión, los que tenemos que, por supuesto, informar como parte de los cumplimientos a los aspectos normativos que nos hacen los niveles centrales o los que se toman por parte de la Junta de Gobierno o de la propia operación de las áreas para lograr mejorar la calidad de la atención. Y esto nos permite tener mediciones cualitativas y cuantitativas para la toma de decisiones. Por supuesto que nos ayuda mucho para potenciar la productividad del capital humano y el uso adecuado de recursos financieros, materiales para el funcionamiento hospitalario. También tenemos ya todo lo que es la evaluación del desempeño del personal de forma sistematizada, desde el nivel operativo hasta los mandos medios, y eso nos permite ir cumpliendo con aspectos tanto de carácter sindical, laboral y en su momento el pago de estímulos a los trabajadores. Y por último y no menos importante, permite la transparencia y la rendición de cuentas. En el hospital entregamos ya la cuenta paciente desglosado, cada una de las intervenciones, cada uno de los insumos utilizados, qué cirugía se le hizo, cuántos días de estancia, qué estudios de laboratorio, etcétera, perfectamente desglosados, como cuando vamos a algún hospital privado, pero claro ahí va con los ceros, con los montos del lado derecho. Y aquí lo importante es saber qué hicimos y cuánto nos cuesta al hospital. Y por supuesto si hay alguna contraprestación o algún convenio que tenemos con algunas otras instituciones, llámese del IMSS o del Issste, pues poder hacer la facturación para ellos. No específicamente para el cobro del gasto de bolsillo, aunque se puede hacer, por supuesto. Entonces, la importancia que tiene el manejo de la información, pues es que debe ser integral, y en este caso, como les dije, desde que nació el hospital, conceptualizamos cada una de las unidades de producción, lo que nos permite relacionar y coordinarnos también con los sistemas globales, de la Secretaría de Salud u otros de orden global. Damos información a las globalizadoras, Hacienda, a la Secretaría de Salud, en base a los indicadores, al propio sistema de protección social en salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y para el avance de la medicina en la creación, la implementación de un modelo de atención médica. Y en investigación, y platicaremos más adelante de esto, pues el aprovechamiento de la minería de datos para la toma de decisiones. Los ejes principales de la información, pues sabemos pues en términos de información en salud, pues los servicios que otorgamos, hablando de morbi y mortalidad, la normatividad aplicable, la clasificación, tenemos por supuesto también la CIE 9 y CIE 10, y el apego a toda la normatividad dentro de nuestro sistema de gestión, y también ya sistematizadas las otras plataformas donde nos solicitan la información, las áreas globales. Entonces, ¿qué nos permite? El expediente recopila, recopila los datos de todos los pacientes, y cuando nosotros analizamos estos datos, pues nos genera, la transformamos en información que permite estudiar y obtener la relación existente entre casos, por ejemplo, el uso de herbicidas y asociación con leucemia linfoblástica aguda, el cual lo revisaremos más adelante, aquí tuvimos unos hallazgos ahí interesantes dentro de la casuística del hospital. Y este estudio genera conocimiento que al aplicado provoca una acción y retroalimenta la información del expediente. Este conocimiento lo aplicamos, genera acciones y retroalimenta al sistema. Entonces, es fundamental tener datos, poderlos analizar, que genere información e inteligencia que nos permita, y conocimiento y que nos permita retroalimentar el propio sistema. Muchos han sido los esfuerzos, a nivel nacional o por institución, sabemos que el instituto, todas las instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, Sedena, en fin, han hecho esfuerzos importantes por obtener y tener el expediente clínico electrónico. En la administración pasada, con el secretario Córdoba, hubo una inversión muy importante en términos de portabilidad, lograr que contemos con expedientes o información de todos los mexicanos, crear una sola base, una sola base que sepamos si Eberto Arboleya es derechoviente del IMSS o del Issste, o está afiliado al Seguro Popular y evitar duplicidades. Como saben, tenemos un sistema fragmentado, lo cual generamos ahí gastos que no… poco el amor y desperdiciaron celos. O sea, realmente es mucha la inversión que hacemos en salud, comparados con otros países no es tanta, pero al haber duplicidades o hasta más, pues genera gastos innecesarios. Entonces, se ha procurado que todos los que contemos con un sistema de información en salud, la DEGIS, la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, lleva ya un avance importante en generar una sola base. La última información que tenemos ya son como 98 millones que están en una sola base, y así ya sabemos si tiene o no derechoviencia y poderlo atender. O sea, la atención se la tenemos que dar en cualquier institución, pero ya la facturación, o sea, el cobro de ese servicio, se lo podemos hacer a la institución a la que sea derechoviente el paciente. Entonces, eso es lo que se busca con la portabilidad, que contemos con información puntual de cada uno de nosotros. Y mucho se ha dicho que también ahorraríamos en que con la portabilidad o el expediente clínico electrónico pudiéramos disminuir en mucho los estudios de laboratorio que se repitan en imagen. Difícilmente eso se va a lograr, ¿no? O sea, porque a final del día, si un paciente de aquí de San Luis Potosí llega a México, así sea, al día siguiente y lleve su placa, o podamos tenerlo ya de forma digital. La verdad es que todo hospital tendrá que rehacerle esos estudios. Pero sí nos ayuda en mucho, o ayudará al cuerpo médico o a los profesionales de salud para conocer más de ese paciente y poder tomar mejores decisiones. Entonces, la digitalización es importante. Difícil, en algunos casos no limitará o que se hagan o no otros estudios, pero sí mejorará mucho la información que tengamos de cada uno de nosotros y podamos ser atendidos de mejor manera en cualquier parte donde estemos. Eso es al final del día lo que sería lo importante y lo que ojalá ahí se pueda lograr. El expediente, les decía que el expediente clínico electrónico, sí, digamos que es el corazón del sistema en términos de producción. Definitivamente, para en un hospital, pues ahí es donde se registran todos y cada uno de las actividades y acciones que realicen los profesionales de la salud. Médicos, enfermeras, técnicos, de inhaloterapia, en fin, todo, todo, todo se tiene que registrar en el expediente clínico electrónico. Y el sistema almacena los datos del paciente en forma digital y lo podemos intercambiar de forma segura. Lo importante es que contiene información retrospectiva y concurrente y el principal retrospectiva y concurrente, y su principal propósito es soportar de manera continua y eficiente con calidad e integral la atención y cuidados de la salud. Eso es lo que así lo expresa el manual del expediente clínico electrónico. En otra de las partes del manual habla de los usos primeros y los usos secundarios y nosotros en el hospital, insisto, en la parte naranja está todo lo que tiene que ver con la producción y en la parte gris los posibles beneficios que pueden haber. Nosotros, como se los mostré en las diapositivas anteriores, lo que sí pusimos interfazados es toda la parte administrativa. Revisamos algunas experiencias de otros países y realmente van en paralelo, o sea, no se unen. Los privados difícilmente lo tienen, sí tienen muy bien amarrado su facturación, pero no muchas veces ligadas con la producción. Acá sí nos metimos y hasta la mínima expresión, a ver, estamos sufriendo. Los privados dejaron de hacer mucho, ligarlo con el expediente, porque si no bajaban o no se cargaban todas las actividades que se habían hecho en el paciente, pues un egreso podía tardar hasta siete horas. A nosotros nos pasó al principio. Quiero decirles que realmente saber que todo lo que había sucedido con ese paciente, en cualquier parte del hospital podía suceder que no estuvieran cargados todas las actividades realizadas, pues sí limitaba importantemente el egreso o alargaba mucho el tiempo de espera. Estuvimos igual, ¿no? Imagínense la presión de médicos o del mismo paciente y de echar para atrás, o sea, de echar para atrás todo, muchísimas horas de implementación. La parametrización y el modelaje de todo el sistema fue hechos con el operativo, los médicos, hoy en el hospital todas las solicitudes de medicamentos a microdosis, porque como tenemos neonatos, tenemos pediatras, pues todas las solicitudes le hicimos a microdosis. Entonces, la cuenta sale a por mililitro, por miligramo, etcétera. Así los internistas, los adultos, pues tienen… y se transforman, o sea, sí tienen sus procesos de donde cambia de mililitro a miligramo, pero a final del día el soporte está hecho a mililitros y miligramos y a la mínima expresión. Entonces, lo tenemos todo interactuado y como usos primarios, pues vemos la provisión de todos y cada una de las actividades que se hacen dentro del hospital. La gestión de la atención médica es al momento, o sea, tenemos un área que le llamamos… lo que todos los que trabajamos en hospitales sabemos del archivo clínico, hoy le llamamos la gestión clínica. O sea, ahí tenemos a médicos que están revisando y en tiempo real están viendo que estén hechas las notas, que estén la historia clínica completa, etcétera. Están viendo al momento, pues qué le falta de completar ese expediente clínico. Si eso lo transpolamos y pensamos que lo vamos a tener completo todas las acciones, imagínense el valor que tiene, y si muchas de las actividades ya no son tecladas, sino ya son parametrizadas con sí y no, o algunos casos con variables importantes que pueden ser recopiladas, pues para la investigación es un elemento y un instrumento valiosísimo toda la información que tenemos ahí adentro. Soporta todos los procesos, nos da la gestión del cuidado personal, y es un tema que estamos trabajando también con las gentes del SEVIER, que las enfermeras tengan sus planes de cuidado y todo también dentro del sistema, y además soporta todos los procesos financieros y administrativos. Por un lado, las instituciones públicas, tenemos los profesionales de la salud, tenemos que cumplir todas las normas, y por la parte administrativa, pues cumplir con todas las leyes de adquisiciones, etcétera, etcétera. Lo que conocemos, cómo llevar la contabilidad al día igual, solamente se puede hacer teniendo ya sistemas electrónicos, si no es imposible, y más en un hospital, donde están haciendo más de 5 mil recetas a la semana, por ejemplo, para los pacientitos que tenemos hospitalizados. Dentro de los usos secundarios del expediente clínico electrónico, tenemos la parte de educación, ellos pueden acceder directamente al expediente, como les decía yo, de cualquier paciente que esté en ese momento en el hospital, o que estuvo, los aspectos regulatorios, en la investigación fundamental, en la salud pública, en seguridad, y el soporte de políticas de salud. Las fases de implementación, pues fueron el diseño, procedimientos, formatos, las enfermeras, si hay alguien aquí que sea enfermera, pues sabe que son normativamente, y todo es llenar formatos y formatos, pues todos son ACNIC, tener nuestro manual, y ponerlo ahí en el expediente. Buscar las mejores aplicaciones informáticas, lo que hemos oído comúnmente, que sea amigable, que sea un sistema amigable, que sea fácil uso. Hoy por hoy el usuario llega, el sueño del hospital es que quitemos inclusive el que chequen tarjeta, porque la única forma que pueden demostrar que estuvieron en el hospital, pues es haber abierto su cuenta dentro del sistema y trabajar. Si pueden llegar y no lo abrieron, pues pueden decir que estuvieron, pero no trabajaron. O sea, pues tiene que haber un registro dentro del sistema. Nos va a permitir la captación de datos, la recopilación de formatos, y en el procesamiento, pues hemos también trabajado muchísimo en toda la captación de catálogos, desde el CIE-9, CIE-10, ponerlo a tres dígitos, a cuatro dígitos, a cinco dígitos, trabajar con los médicos en la capacitación. Lo importante es que podamos tener, ya por CIE, hoy por hoy sacamos toda nuestra producción con CIE-9 y CIE-10 ya clasificada, y nos permite tener diagnósticos más precisos, mejorar la calidad en la atención, como les comentaba yo, con la evaluación de estos procedimientos, estandarizarlos, protocolizar todas las actividades que hacemos dentro del hospital, contar con información estadística al día, diario yo recibo al día siguiente la producción del día anterior, en términos de consulta, cuántos hospitalizados, qué tengo en banco de sangre, cuántos pacientes tengo graves, cuántas cirugías se dieron, cuántos estudios de laboratorio, en fin, día a día, genera toda esta información estadística, nos da todo un proceso de integralidad, y poder intercambiar y comparar la información con otras instituciones, que eso es fundamental. Como les comentaba yo, entregamos cuenta paciente, y en una área marginada, como la que está el hospital, nos ha sido muy útil para explicar fehacientemente, pues qué es lo que se le hace a cada uno de los pacientitos que fueron internados dentro del hospital. Les platicaré más a detalle todo este proceso de la farmacia hospitalaria, porque, insisto, la administración, rompimos varios paradigmas. Mis enfermeras en el hospital no preparan nada, nada, nada en piso. Todo se hace en el centro integral de servicios farmacéuticos, lo hacemos en microdosis, como ya les mencioné, y solamente la enfermera está al cuidado del paciente, le llega ya la dosis preparada, inclusive de los sueros, ni los sueros los preparan, le llegan sus dosis ya preparadas, y su responsabilidad es ya la administración. Y la aplicación al sistema, vamos a registrarlo en el sistema. En términos cuantitativos, lo que hoy obtenemos es, al tener un registro, lo podemos clasificar, lo que nos permite analizar, y en términos de investigación, pues tenemos información que la podemos, aquí lo tengo dividido en cuatro áreas, en aspectos poblacionales, los que quieren hacer investigación en términos poblacionales, pues tenemos nacimientos de funciones, morbilidad, funcionamiento, discapacidad, factores de riesgo, en fin, ahí se abre el abanico muy, muy importante, poder investigar, y no nada más los médicos, sino enfermeras, trabajadoras sociales, el estudio de trabajo social, también lo tenemos sistematizado, así es como arranca todo el proceso, se le asigna su número de expediente, su estudio socioeconómico, que también se queda dentro del sistema, y podemos ahí cruzar vivienda, con padecimientos, en fin, imagínense todo lo que puedan imaginarse, de lo que podemos hacer ya en investigación dentro del hospital. Los aspectos clínicos, pues se apoya ahí para la decisión, y tomar mejores decisiones, la atención integral del paciente, resultados del tratamiento, padecimientos, pacientes que podemos seguir, con tratamientos, con diferentes antibióticos, tantos días, por qué no dar respuesta, si hay respuesta, pero con el día a día, y la rehabilitación. En términos de administración, planeación, priorización de recursos, se recordarán, los que trabajan en instituciones públicas, que íbamos a hacer presupuesto basado, primero en resultados, y luego iba a hacer presupuesto base cero, pero la verdad es que en el hospital, pues casi hicimos presupuesto base cero, desde que nacimos, llevamos muy poco tiempo, y teníamos que pensar y saber qué es lo que íbamos a hacer, generar nuestros catálogos, nuestras áreas de consumo, y estimar los costos y las necesidades del presupuesto para poder operar. Los reportes son costos, resultados, logros, etcétera. Y les voy a ejemplar, quiero ponerles a su consideración algunos ejemplos sobre el uso del expediente clínico, empiezo con los de administración, y es esto que les comentaba yo de las cédulas de microcosteo. Nos permite, con las cédulas de microcosteo, nos permite analizar precios unitarios, o sea, que hay ingenieros o arquitectos, pues ellos saben mucho de esto, pero aquí está llevado hasta las últimas consecuencias ya dentro de un hospital. Contamos con la cédula microcosteo para cada una de las intervenciones que intera la cartera de servicios, y nos permite identificar costos directos e indirectos, conocer a detalle la actividad y terminar el porcentaje de subsidios, si es que cobramos o no, y o actualizar de forma continua los catálogos de insumos. Cuando empezamos nuestro primer catálogo de medicamentos, no les miento, como tenemos todas las especialidades, más de 60 especialidades, entre clínicos, médicos, clínicas y quirúrgicas, será un catálogo nada más de medicamentos, de más de 2.700 medicamentos. Hoy por hoy estamos trabajando con un catálogo de 900 medicamentos, y están todas las especialidades, sabía si por haber. Entonces, eso nos ha permitido el control y el conocimiento de lo que se hace dentro del hospital, nos permite actualizar y tener al día nuestros catálogos. La cédula de microcosteo, tiene servicio o departamento, por ejemplo, este es uno de hemodinamia, tiene cada uno su clave de servicio, el procedimiento, que en este caso es una aspiración de trombo, y viene desglosado por minuto el cuánto le pago al médico, a la enfermera, al técnico, al laboratorista, en fin, van a la mano de obra, van todos los insumos que se necesitan para hacer esa actividad, el equipo, la depreciación, el costo del inmueble, también con su depreciación, y los costos indirectos de los servicios de agua, luz, etcétera. Y eso nos da un costo. Entonces, yo tengo cesáreas que sé que me cuestan 12 mil pesos, o sea, que el costo para el hospital fueron 12 mil, el Seguro Popular me paga 17 mil, pero también tengo cesáreas que me cuestan 20 mil pesos. Y entonces puedo analizar y ver qué fueron porque estuvo más días de estancia hospitalaria, o mayor utilización de alguno insumo que puedo entonces llamar y controlar de mejor manera. El Centro Integral de Servicios Farmacéuticos controla hasta las cajas de anestesia que se utilizan en el hospital. Entregamos y nos los tienen que regresar. Nos dicen ahí los controles, muy controladores. Y tenemos merma justificada, o sea, porque se devuelve el insumo que no se haya utilizado, no se va a ninguna otra parte, se devuelve a la farmacia. Este es el proceso, como ejemplo de, en el tratamiento médico, justamente traigo como ejemplo el proceso del sistema de inteligencia farmacéutica que hacemos en el hospital. Como les comenté, pues tenemos todos los catálogos de los productos, llámese medicamentos y dispositivos médicos, están dentro del mismo sistema informático, contamos con un almacén automatizado, que está ligado igual al sistema y entonces eso nos permite llevar el control por número de lote y fechas de caducidad. No tenemos ya caducos, no manejamos caducos en el hospital, casi estamos, les presumiría a muchos, si diríamos que estamos en el just-in-time, pero la verdad es que no, o sea, es imposible tener en un hospital un just-in-time, necesitamos tener un inventario chico, pero sí se necesita tener unos… Y hay variables, tenemos medicamentos que tienen que estar nos llegando cada tercer día, nuestro espacio de almacenamiento tampoco es muy grande, pero eso, la verdad es que manejamos inventarios muy chicos y le exigimos a la pobredería que nos entreguen. Esto está manejado por nosotros, porque los que tengan experiencia en esto saben que hay servicios que ya, o se licitan servicios integrados de medicamentos, a unidosis, en este caso no, lo estamos haciendo con personal, tengo 17 químicos en el hospital y administrativos que trabajan en el centro integral. Y otro de los paradigmas que rompimos, aparte del de enfermería que les dije, es que el médico acepta y ha aceptado el que un químico soporte y le apoye en la prescripción de cada una de las prescripciones que hace. El médico prescribe en el expediente clínico, la farmacia o el centro integral recibe en tiempo real esa prescripción, se hace la inteligencia farmacéutica, checamos idoneidad, se checa interacciones, eso lo hacen los químicos, lo comparten con el médico, el médico es por supuesto el responsable de, en base al beneficio y el riesgo, de que sigue esa prescripción, ya que están de acuerdo, se manda a hacer la preparación, se preparan en ambientes controlados, tenemos campanas de flujo laminar y algunas verticales, ahí están trabajando, y se preparan los medicamentos, se quita en base primario, en base secundario, y se hace el seguimiento en base al número de lote. Entonces, sabemos a quién se lo compramos y a quién se lo ministramos. Por supuesto, entonces tenemos una fármaco-vigilancia activa, control de infecciones, uso seguro, y el control de cada uno de los medicamentos que tenemos en el hospital. Y a eso, pues, le llamamos una mejora en la seguridad y en la calidad de los medicamentos que se hacen en el hospital. De forma más detallada, aquí está, se los explicamos. Entonces, el médico prescribe en el sistema, en cualquier computadora que esté en el hospital, y los químicos checan interacciones, checan idoneidad, checan interacciones medicamentosas y también con la dieta del paciente. Se hace la revisión, ahí también estamos siendo apoyados con otro sistema para checar interacciones de forma sistemática. Primero lo estaban haciendo los químicos de forma manual o buscando ahí envases en otro tipo de instrumentos y ya lo vamos a poder hacer ya de forma digital. Se mandan a hacer la preparación, ya una vez definida la terapia, se preparan los medicamentos. La dosis, como les decía yo, va etiquetado ya específicamente. Hacemos los blisters, nosotros ahí ya de unidosis, los tenemos ya almacenados por unidosis, los que son los sólidos orales y las soluciones o los antibióticos y todo se preparan en ambientes controlados y salen a dosis de 24 horas con apego a la última farmacopea. En la quinceava edición de la farmacopea se asignó las dosis de 24 horas. Si hay algún cambio en el paciente, ya sea por defunción o por gravedad, se manda a preparar la dosis o el nuevo medicamento que pida el médico, se surte y el medicamento se tiene que… hay todo un proceso también de devolución, de devolución de los medicamentos. Los que puedan ser reutilizados, se reutilizan y si no, también se desechan bajo las normas que se piden. Entonces, son controlados también hasta el desecho de esos medicamentos. Y ya se revisan, se reciben piso los medicamentos ya preparados y se aplican. En un principio, la subdirectora de enfermería nos decía que no nos íbamos a certificar porque las cédulas de acreditación y certificación exigían las áreas de preparación de medicamentos en piso. La verdad es que la indicación fue pues no nos certificamos, vamos a trabajar así. Si hubiéramos autorizado la preparación de medicamentos en piso, esto no lo hubiéramos logrado. Entonces, sí hay que atrevernos a romper algunos paradigmas, cambiar procesos y todo buscando la seguridad y la calidad de la atención y tener todo controlado el uso de los insumos. En la investigación, un ejemplo ya en materia de investigación es este que sigue. Por ejemplo, el hospital recibe una importante cantidad de pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Algunas características poco comunes son que la frecuencia es mayor a la esperada en la zona, eso hemos detectado y a la hora que empezamos a hacer la revisión, ya por el área de investigación, la revisión de estos expedientes, nos dimos cuenta que la frecuencia es mayor a la esperada en la zona, la presentación que estamos teniendo en el hospital es en adultos jóvenes y la disparidad en la relación hombre-mujer es de 12 a 1. Un análisis preliminar señala que la mayor parte de los pacientes son jóvenes oriundos de ahí, de Ixtapaluca, que no han salido de la zona. Antecedente relevante es que todos han trabajado en labores de campo y en la mayor parte de los casos han sido aplicadores de herbicidas. Entonces, no sabemos, pero ya es una línea de investigación si hay relación o no del manejo de herbicidas con la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, es un ejemplo ya del uso. Quizá primero tendríamos que plantearnos algunas hipótesis, en fin, y aquí no, aquí ya tenemos al tener los expedientes en tiempo real en cualquier computadora del hospital, pues nos permite, pues, empezar a generar hipótesis y poder trabajar. Otro ejemplo es, en México la mortalidad por enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte. Las enfermedades cerebrovasculares, aún cuando son relevantes, no presentan una incidencia tan elevada, eso es la casuística nacional. Pero en la revisión que hemos hecho en el Hospital Regional de Alta Especial de Estapaluca, señalan una frecuencia alta de infartos cerebrales. Una revisión a mayor profundidad han señalado que la relación infarto cerebral con infarto cardíaco es de tres a una. Entonces, eso nos ha llamado también mucho la atención. y la edad de los pacientes es semejante. Entonces, ya estamos también ahí haciendo una investigación de otros factores de riesgo para explicar esta diferencia. Otra, que no la traigo aquí en las diapositivas, pero estamos también ya por iniciar en un tema que para el país es importante, y es la muerte materna. Entonces, estamos por iniciar toda una investigación para hacer una cohorte de dos mil setecientos mujeres embarazadas. Esperamos obtener ahí, captarlas en el primer semestre. Hemos trabajado ya con la jurisdicción sanitaria, con los hospitales del segundo nivel, inclusive con los laboratorios privados, que a la hora que detecten ahí ya una mujer embarazada, que podamos tomar sus muestras y ya después en una segunda fase tener toda esta investigación. La Corte la vamos a hacer con la jurisdicción, les digo, y con los otros hospitales y los privados. Y tendremos, pues ahí, sumos para una línea de investigación de preeclampsia, no sé, diabetes, obesidad, en fin, vamos a poder estudiar ahí ya mucho. Y será la primera vez también que en el oriente de la ciudad, del área esta de la megalópolis, se estén haciendo ya proyectos de investigación importantes. Esto lo vamos a hacer con la FES Zaragoza de la UNAM y con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso que tenemos, fíjense, en la zona, en la zona de por sí tenemos niñitas que se embarazan de 11, 12 años. O sea, realmente el embarazo de alto riesgo en la zona es justo, en la mayor parte es por niñitas, adolescentes, ¿no? Que tenemos, hemos tenido registros de parches de niñitas de 12 años. O sea, todas son de embarazo de alto riesgo, la gran mayoría, más del 50%. Entonces, si nuestra área está fundamentalmente abocada a, igual estamos atendiendo un parto que haciendo una neurocirugía o trasplantes en el hospital, ¿no? El hospital cuenta con la licencia más amplia que ha dado de COFEPRIS en términos de procuración, donación y trasplante de órganos, ¿no? También tenemos todos los órganos y banco de tejidos en el hospital. Y bueno, algo de que ustedes, estoy seguro que ya tienen también muchísimo más experiencia y conocimiento, pues es la aplicación de la minería de datos que puede ser utilizada ya parte de la información que contamos en el expediente clínico. Se podrán imaginar la gran cantidad hoy apenas en un hospital que ya tres años y medio está funcionando, pues ya la información que se tiene dentro de, pues es enorme, ¿no? Pero podemos compartirla y sumarnos a muchísimas de los estudios o investigaciones que están haciendo con minería de datos. Y entre ellos, pues la evaluación de la efectividad del tratamiento, la gestión de la asistencia sanitaria, la gestión de relaciones con los clientes, ¿no? De taxín de fraude, abusos. Hemos detectado muchísimos problemas ya también con la industria, ¿no? Al llevar un control con el número de registro y lote de cada uno de los pacientes, hemos llamado a la industria para decirles, oigan, este medicamento con este nombre tiene el mismo número, el mismo número de lote que este otro, ¿no? Entonces, esos medicamentos no son ministrados al hospital y al revés, tenemos que darle, somos un centro institucional de farmacovigilancia y entonces hacemos el reporte de inmediato a la COFEPRIS, ¿no? La medicina predictiva y el análisis de microarreglos predictivos de DNA son muchos de los ejemplos que podríamos obtener de forma más importante y expedita al contar con expedientes clínicos electrónicos que estoy seguro que dentro de muy poco tiempo estarán en cada uno de los hospitales del país, ¿no? O sea, creo que en términos generales quedan dos o tres que hablan sobre gestión de relación con los clientes de la medicina predictiva y de los microarreglos del DNA. Sería lo que tenía yo compartir con ustedes de lo que hemos hecho en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Estapaluca y quedo a sus órganos. Gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor. Sí, buenas tardes, mi nombre es Héctor Loya, vengo del ITESI, pero mi esposa trabaja en el Hospital General de Pénjamo en Guanajuato y de alguna forma yo le ayudé a realizar un sistema para llevar el control de las referencias y contrarreferencias. De alguna forma estoy empapado con esto y me interesó el tema para ver qué más se podía sacar. El sistema que ustedes generaron lo tienen basado en qué tipo de gestión, cuál es el software de base. Como les comenté, el sistema es, como el hospital es asociación pública-privada, dentro del contrato estaba que el inversionista nos tenía que dar un sistema de gestión hospitalaria. Dentro de la licitación venía la descripción que había hecho la Dirección General de Información de Salud y Tecnologías de la Información de la Secretaría, pues no sé, como 83 módulos que tenían que contemplar el sistema, que al final del día tendría que convertirse en un sistema de gestión hospitalaria. El inversionista, el sistema que compró se llama MEDSIS, sé que lo tiene, por ejemplo, también el Hospital Regional de la Especialidad de Victoria, lo tiene el Hospital Militar, lo tiene en áreas de facturación, lo tiene Médica Sur, lo tiene el Instituto Nacional de Pediatría. MEDSIS cambió luego a, se llama ahora Ekersoft, ellos son los dueños de la licencia, pero el desarrollo estaba por módulos y nosotros quitamos los módulos, había módulos que yo no sabía o no sabíamos cuando leíamos las bases, no sabíamos ni qué querían decir. Entonces, nos metimos a procesos, mejor nos metimos a procesos y este que tú comentas, por ejemplo, de la referencia, lo hicimos también, o sea, como parte del estudio que hace la trabajadora social, también teníamos un área que contemplamos dentro del sistema para ver de dónde venía referido o qué institución nos las mandaba, o sea, llámese, y entonces podríamos ir abriendo diferentes carteras y todo, pero es Ekersoft el dueño de la licencia, no lo paga, bueno, lo paga a través del inversionista del hospital. Ok, sí, y en cuanto a lo que comentó, doctor, decía sobre las preparaciones de las micro dosis, generaron un sistema de control, ¿cuál era el nombre completo, perdón? No, el centro integral de servicios. Ah, centro integral. Así le llamamos a lo que la norma y todo le pide que cada hospital tengamos desde 2009, salió que todos los hospitales debemos de tener una farmacia intrahospitalaria. Nosotros le cambiamos el nombre, porque la farmacia hospitalaria es igual, como les dije, como si manejaran un almacén. Nosotros le pusimos centro integral de servicios farmacéuticos porque también brinda inteligencia farmacéutica, o sea, hay el apoyo de los químicos, además de esta parte administrativa que tiene un valor importante en términos de contención de costos, de evitar duplicidades, de evitar caducidades, etcétera, etcétera, en la parte administrativa es muy importante, los químicos participan junto con los médicos y con los administrativos hasta en la licitación, en la recepción de los insumos, de los medicamentos. Entonces, se generó ese centro integral de servicios farmacéuticos o igual a farmacia hospitalaria. y ahí lo que sí hicimos dentro del sistema, lo que lo hicimos fue como un subalmacén, o sea, lo estamos manejando contablemente como si fuera un subalmacén y ahí desagregamos en la base de datos, la desagregamos a microdosis, entonces, tenemos desde las microdosis y ya para la administración, si va a un neonato, pues va a .25 o .250, lo que sea, y para el área administrativa ya sale la licitación en base a, pues ya por la unidad de compra, entonces, tenemos ya desagregados desde la unidad de compra, la unidad de recepción y la unidad de administración hasta microdosis. Ok, sí, y nada más ya por último, en caso a lo que comentaba sobre el sistema de la interacción médico-químico, ¿no pensaban ahí en el sistema de tipo algo más de inteligencia artificial como un sistema experto para que ya en base a las experiencias ya no más el médico dijera está la enfermedad, por lo tanto, le corresponde A, B o C? Sí, bueno, en esas, justamente estamos en esa parte del desarrollo, ¿no? Primero lo hicimos, primero fue como indicación, ¿no? O sea, así como hicimos lo de las enfermeras, no me preparan nada en piso, el médico prescribe y va a ser apoyado, esa prescripción va a ser apoyada por un químico y esos químicos, pues había que darle herramientas también para facilitarle su trabajo. Sabemos que hoy hay sistemas que ayudan al médico justamente a tomar esas decisiones, ¿no? también las vamos a agregar dentro del sistema, ¿no? dentro del sistema y tendrá esa doble, pues ese doble proceso ya de, ¿no? El que pueda ser el médico revisar desde él mismo, pero tendrá siempre a los químicos como soporte y apoyo a la prescripción, ¿no? Entonces, ya un doble de propósito. En un principio nacimos sin eso, Nacimos sin eso, no era parte de los módulos contemplados, ¿sí? Esa parte era considerada más administrativa, de hecho, no había un módulo de prescripción, si te metías a la parte del expediente clínico, no había una prescripción de medicamentos. Si tú vas al Hospital Regional de la Especialidad de Victoria, ¿no? No desarrolló esa parte y las prescripciones los médicos lo hacen en la nota de evolución, por ejemplo, Entonces, eso pues ya se pierde, se pierde ahí todo, ¿no? Nosotros sí hicimos ahí todo el módulo de prescripción, ¿no? Se parametrizó a microdosis, por lo que les comenté de los neonatólogos, dijimos, no lo vamos a hacer para neonato, no vamos a hacer para esto y mejor lo metimos en el BAC, ¿no? del sistema, ¿no? Y ya que ahí solito se hicieran las conversiones y que ayudara al médico, pero sí está dentro del catálogo y es un solo catálogo, ¿no? Todo lo que es el insumo y lleva, en cada una de las columnas, lleva las columnas necesarias que necesita el área de licitaciones, ¿no? El área de adquisiciones y las columnas que necesita la parte médica, ¿no? Y de enfermería. Entonces, tratamos de integrar pues todo el sistema. No ha sido fácil, O sea, realmente muchísimas horas, hombre, aprovechamos gran parte del proceso de preoperación, o sea, todavía estaba en obra el hospital cuando empezamos algunos recursos ya a llegar y empezar a trabajar e imaginarnos lo que íbamos a hacer. Conocer del contrato, el contrato es un contrato bastante complejo, son 20 anexos y en la parte de tecnologías de información la verdad es que bastante complejo y había que interpretar, entender qué es lo que querían con módulos, módulos que de veras no sabíamos ni qué querían decir. Cuando lo horizontalizamos, cuando lo hicimos por procesos nos resultó mejor y avanzamos muchísimo más rápido. Entonces, dijimos, entra un paciente y sale un paciente y aquí pasa todo, ¿no? Pasa todo lo que tiene que pasar y necesita insumos, necesita recursos humanos, necesita tal tecnología y todo tenía que estar metido ahí en el sistema. Así no los imaginamos y así nos decidimos a hacer. Hoy no creas, o sea, imagínate los órganos internos de control ya desde su escritorio checando y ya se meten a decir, oiga, esa enfermera no ministró, ya se meten hasta en eso. Entonces, cuando antes tenían que meterse al expediente, no se meten al expediente, hoy ya se pueden meter al expediente. Entonces, son de los riesgos, pero a final del día yo creo que es, bueno, aparte que se tienen que implementar y facilitar el proceso, pues será la forma de transparentar y rendirle cuentas a todos. Pero sí ha sido un proceso interesante y sí parametrizar todo el sistema. Yo quería felicitarle porque pues realmente nos ha presentado algo muy interesante, moderno y las personas que estamos ya inmersas en el ámbito y trabajando, ahora sé que así, de alguna manera, día a día, con esta información, se me ocurre y aquí viene la pregunta, ¿qué pasa con los aspectos que no se muestran, como es el caso del falla de sistema, cuando en este caso el portador de servicio no le es posible pues anotar, verdad, las variables o en un momento dado no sólo anotarlas, sino que no le queda claro, por ejemplo, cómo está basado el CIE 9 o 10 y no existe esta comunicación entre el que dirige y el que trabaja en campo, el que está a pie y que día a día tiene los problemas a los que se enfrenta y que muchas veces nadie lo escucha, porque ¿qué pasa? No somos números, somos humanos y nos dan 10 minutos y en 10 minutos tienes que hacer la historia clínica, resolver, hacer un diagnóstico adecuado, hacer el tratamiento oportuno y ver todas estas variables o incluso problemas que se presentan en el día a día. Fíjense que son de los temas que tener la redundancia operativa es un tema importantísimo, porque estábamos muy hechos a que teníamos que tener los backups de toda la información, recordarán, antes teníamos que tenerlos hasta en el banco, los discos y meterlos al banco y todo. Hoy no, pues hoy tenemos que tener uno en la nube, otro en la otra parte, etcétera. Entonces, el backup de toda la información que se está generando es importante, pero la redundancia operativa es fundamental y más cuando dependemos, o sea, totalmente, como cuando nos pasa y llegamos al banco y que queremos sacar dinero, se cayó el sistema, entonces se cae, por más que tengamos todo un sistema de UPS, plantas de emergencia y todo, nos ha sucedido. Entonces, hemos trabajado importantemente también en tener el backup el backup operativo por un lado, que nos permita seguir sobre todo en las áreas como cuando estamos en los quirófanos y en las áreas críticas, hay UPS de mayor tamaño y todo que hacen que se siga trabajando durante dos horas de forma ininterrumpida. Pero en las otras áreas pues está el plan B y entonces sí tenemos que hacer el registro, pues ahora sí que volvemos al pleito seno y regresamos ahí a poner la nota y tener luego a las gentes que capturen, eso es en la parte. No sé, he trabajado mucho y créanme que cuando le digo he trabajado es que he sido así de hombro con hombro tanto con los médicos como con las enfermeras, porque el tema sí es mucho. Oigan, si tenemos que estar con el paciente, tenemos que estar con el paciente. A enfermería se le ha demostrado que pierden muchísimo menos tiempo ya con el sistema electrónico que lo que hacíamos con el registro a papel y más ellas que registran todo, 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 todo es impresionante, todo es ir facilitando y buscar las funcionalidades que vayan ayudando a no escribir tanto, comentábamos antes de entrar, o sea, pues todo el mundo pasamos por la Olivetti y la Remington y todo esto y teníamos que teclear todas y cada una de las acciones. Si no era en el momento, pues era en la guardia, era a las dos, a las tres o a cualquier hora, pero el expediente tenía que estar completo y esa es una responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud. Entonces, facilitarles todo este registro de las acciones que son muchas y privilegiar la atención al paciente es fundamental. Créanme que en el hospital privilegiamos al paciente y a su familia, su familia. Por ejemplo, nosotros en el hospital de Apolítica es que se queda un familiar con su paciente las 24 horas, no necesariamente tiene que ser en las áreas críticas, se quedan en el, hay los cuartos, lo que no les comenté, son cuartos de dos camas, el 90%, el 10% son individuales y entonces sí se queda un familiar con su paciente. Pueden entrar dos al hospital, hay un área donde entran con su ticket de visitante y pueden llegar 20 o 30 como somos los mexicanos que sí nos gusta ir a ver a nuestro familiar y ahí hacen el cambio de cada dos, pero uno sí se queda, uno sí se queda adentro. Y privilegiamos la atención, la verdad es que la calidad, por eso es que hemos, fíjese, tampoco lo puse, pero más o menos lo expliqué, tenemos 17 patologías acreditadas de gastos catastróficos, eso quiere decir que cubrimos con procesos, tecnología, pacientes, por supuesto, y los insumos. Entonces, habla de que contamos ya con todo lo necesario para, y al tener ya los procedimientos, pues son procedimientos específicos por padecimiento. entonces, y afortunadamente gracias al control que tenemos de los insumos, también hemos tenido la oportunidad de darles todos y cada uno de los insumos que necesita. Estamos en un lugar que no hay una farmacia así cruzando la calle, estamos en una carretera a las afueras de la federal, en el 34 y medio de la federal a Puebla, y cerca no hay nada y menos de alta especialidad. Entonces, el hospital tiene que tener todo y cada uno de los insumos que necesita para poder atender. Y fue uno de los compromisos que hicimos para poder implementar el sistema. Yo le dije a los médicos, pidan realmente lo que necesitan y el hospital se los va a dar, pero cuidémoslo, seamos cuidadosos en el uso del registro y privilegiando siempre la atención y buscar las facilidades. Yo creo que las herramientas, justamente el sistema debe ayudar a facilitarnos todo el proceso y que le demos mayor atención al paciente y no que estemos todo el tiempo metidos en la computadora. Entonces, se han hecho, o sea, se ha ido evolucionando en eso. No sé si lleguemos a lo del dictado, ya, por ejemplo, a la enfermera ya le vamos a poner en cama para que sea la administración, no tenga que ir o ir andando en el carrito y ya le pondremos con su tablet y ya registre a ella a la hora que ministre, etcétera, ya ha ligado la cuenta, como está ahorita la cuenta, el medicamento y es una actividad que hace la enfermera y al área administrativa pues ya le cae en la cuenta paciente, ¿no? Entonces, sí privilegiamos. No crear, o sea, nos hemos dado nuestros topetones, ¿no? Porque sí es un proceso de uno de, donde se tiene que ir adaptando uno al sistema, aprendiendo también a decirle al desarrollador cómo nos puede esa herramienta ayudar y no entorpecer, ¿no? No entorpecer y le mentiría si no nos hemos dado topetones, por supuesto que sí, ¿no? Pero hoy quiero decirle un gran, de entrada una capacitación importante, ¿no? O sea, no entra, todo recurso que entra se le da su número de usuario, su clave y su número de usuario, ya firmamos con el SAT, ¿no? para la firma electrónica, entonces yo espero que el año que viene ya hacemos un hospital cero papel, ya el 75% del personal médico y administrativo tenemos ya la fiel, y con eso va a ser la firma electrónica y pusimos un módulo del SAT también para familiares y pacientes para que todos los consentimientos, si así lo pide también el usuario, puedan hacerle su e-firma, no la fiel, porque la fiel la digamos con impuestos, sino la firma electrónica avanzada, entonces la firma electrónica avanzada y lo va a poder tener el familiar, el paciente y todo el personal y entonces podremos ya tener un hospital cero papel y solamente cuando nos lo soliciten los órganos jurisdiccionales o el dueño del expediente que es el usuario, pues ya se lo imprimiremos, entonces, pero mientras tanto podemos tenerlo ya en las tablets o en cualquier computadora, revisarlo en cualquier computadora del hospital, pero sí es un proceso, es un proceso y la idea es que se facilite el trabajo de médicos, enfermeras y técnicos, de todos y del personal administrativo. Buenas tardes, Sandra Nava, investigadora aquí de la Autónoma de San Luis Potosí, muy interesante lo que tienen puesto en marcha en el hospital, mi pregunta es ¿tienen instalados sistemas, por ejemplo, de sensores o algún otro tipo de dispositivos que se comuniquen? Mira, por ejemplo, en términos de también de seguridad, en términos de seguridad tenemos ya todo el proceso para los bebitos, digamos, la mujer embarazada con el bebito y todo y los sensores en el hospital para evitar robos de los niñitos y ligados al sistema. Tenemos también FDI para todo lo del inventario de todo el equipo médico y mobiliario administrativo. Entonces, sabemos dónde está, dónde se mueve y pantallas por todos lados. Y tenemos, teníamos 97 cámaras y vamos ahora a 200 y pico para tener nuestro C4 ahí en términos de vigilancia y seguridad interna y externa, todo lo que son los alrededores del hospital y todo. Sí, sí lo tenemos. ¿No? Algo que me preocupa, nosotros hemos intentado que hagan la información teniendo un sistema para recabar la información para poder contrastar nuestras experiencias de la neonatóloga, nuestras experiencias que nuestras experiencias sean equiparables a las experiencias de otros hospitales. Es decir, el perro a los 7 días, tres por todos que tienen las experiencias de los hospitales a los 7 días, lo cual es el perro ¿Este viene el perro de fálico a cada tiempo? Para nosotros quizás una serie de sin sabores porque... Bueno, de por sí tengo una voz bien fortota. Una serie de sin sabores porque tenemos que hacer todo el expediente en papel, todo el expediente en papel y aparte pedirles a los médicos que llenen otro expediente en papel, otro expediente en papel para que un capturista nos esté ayudando a llenar otro expediente electrónico que tiene estos puntos para poder comparar nuestras experiencias con las de otras usines. ¿Sí me explico? Entonces, el comentario va a que este expediente electrónico que usted nos comenta debe tener puntos, el peso, el sexo y que sería muy interesante adaptar a necesidades específicas por servicio. Es decir, el expediente de neonatología además debe tener ciertos puntos que están reconocidos en este caso en la Sociedad Beroamericana de Neonatología para comparar nuestra mortalidad con la de otro hospital o para comparar la nutrición o cosas así. Fíjate que eso que comentaba la doctora es fundamental. Por eso cuando dije que empezamos modelando y parametrizando el sistema era justamente eso. Uno saber qué servicios, qué cartera de servicios contaba el hospital. Si está neonato, pues a ver, neonatólogos, vengan para acá. ¿Qué necesitamos tener de información? ¿Cuál es la información que tú necesitas para que empecemos a modelar y a parametrizar el sistema? La verdad es que ahorita no te sé decir si cómo tenemos lo del perimetro cefálico y todo. Yo creo que sí, porque insisto, agarramos por servicio y fuimos armando catálogos, catálogos de insumos. A ver, cardiólogo, a ver, dime todo lo que necesitas en términos de insumos, todo lo que necesitas en términos de equipamiento y todo eso lo fuimos metiendo al sistema y cada una de las máscaras en términos del expediente y de la historia igual, ¿qué necesitamos de ir desagregando, desarrollando? ¿Qué tenía ya el módulo del expediente comercial este que nos dieron? ¿Hay historia clínica y necrónica? Sí. ¿Hay historia clínica perinatal? Sí. ¿No es una misma historia clínica? Así me oí. Ajá. Sí te oímos. O sea, sí existe eso, hay una historia clínica perinatal muy interesante. Sí, o sea, cada servicio ha ido desarrollando las necesidades en base a su especialidad y va modelando y paramedizando. Hay muchos generales, a lo mejor te digo, no sé exactamente, sí sé que igual terapias, las terapias. Claro. Las terapias, o sea, poder tener toda la información de terapias fue… ¿Y la sábana de la terapia? La sabanota está sistematizada. Muy interesante, muchas gracias. Ya hoy, ya hoy. O sea, no estaba así al principio cuando arrancamos, por eso es un proceso de día, 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 Y vas viendo y dices, chín, y esta información no la tienes. Y en términos de información cada día, pues te exiges más, ¿no? O sea, se va uno exigiendo más cuando más estás explotando. Entonces, la sábana me recuerdo, la sábana, terapia intermedia, terapia intensiva y las usines, uf, es impresionante, pero sí, ya la tenemos. Sí, buenas tardes. Bueno, primero, para felicitarlo, doctor, es un excelente ejemplo para todo México. Y la otra, para solicitarle que nos platique cómo fue la experiencia con las operativas en enfermería, no sólo en la capacitación del propio expediente, sino también en sus propios lenguajes que son el NIC, el NOG y el NANDA. La verdad es que yo… ¿eres enfermero? ¿no? Ah, bibliotecario. Hay enfermeras, ya alzo la mano usted, ¿verdad? Las enfermeras son las que viven en el hospital, ¿no? O sea, realmente es el ejército que sostiene, mantiene y hace y es el que conoce más del hospital. Los médicos, por supuesto, que somos fundamentales o todos los recursos, pero por la formación de las enfermeras son, ¿no? O sea, en términos administrativos, técnicos y todo. Yo decía, yo decía, con ellas empezamos a modelar y a paramilizar. Fue el primer grupo que se contrató, ¿no? Llegamos once, de los once eran, creo que siete eran enfermeras, dos médicos y un iniciativo, logramos cuarenta, hoy que somos ya los mil trescientos y pico que éramos. Yo fui el veintiocho. Entonces, y llegamos al hospital cuando estaba en obra negra, el hospital todavía estaba en obra negra cuando llegamos y todos empezamos a soñar qué es lo que queríamos hacer y todo. Y justamente las enfermeras lo primero que pidieron fue, aparte de poner sus áreas de preparación de medicamentos, que eso sí no acepté, lo de los manuales de NACNICNOC, ¿no? Entonces, y con ellas, a ver, primer piso, cama, vamos a llevar cama, no vamos a llevar cama, o sea, cama en términos de por servicio, ¿no? Los médicos estamos muy, mis diez camas de medicina interna, mis tres de ortopedia, mis tal, dijimos, no, aquí cama universal, como pediatría, pediatría, a final de cuentas lo vemos como un servicio, pero están todas las camas donde pueden estar, ¿no? con todas las subespecialidades a 10 y por ahí. Y en el área de adultos, no, en el área de adultos dicen, mis diez de hemato, mis cinco de ortopedia, y todo. Pero con la enfermería nos fue, la verdad es que el problema que tuvimos con ellas fue cuando el sistema, como estaba más enfocado a instituciones privadas, como les comenté, que no había lo de la prescripción y la administración, sino que lo hicimos por aparte, había, la etiqueta decía cuenta paciente, ¿no? donde tenía la enfermera que poner la administración del medicamento. Entonces, primero sí hubo reacciones, primero lo empezaron a hacer, pero cuando ya fue mayor la demanda, ¿no? Hoy tenemos más o menos 450 consultas diarias, estamos haciendo como 20 cirugías al día, en fin, ya tenemos 120 pacientes internados diarios, en fin, ya hay una carga de trabajo importante, pues las enfermeras empezaron a decir, oiga, esto no es nuestro rol, esto es del área administrativa, ¿no? Porque decía cuenta paciente. Y luego nos dimos cuenta y dijimos, no, es tu actividad, ¿no? Le cambiamos el nombre de la etiquetita y hoy la hacen sin problemas, ¿no? Sin problemas, ¿no? Porque querían meter al proceso administrativo, porque decían es cuenta paciente y sí cae a la cuenta paciente, pero es la actividad de la enfermera que ellas registran pues hasta el suspiro, ¿verdad? José o no, jefa, ¿verdad? Sí, todo, 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 todo. Entonces, la verdad es que es un recurso con el que se ha trabajado mucho, ¿no? Seguimos trabajando al día de hoy, lo vamos a hacer con los planes de cuidado, los queremos tener también ahí, ya ahora ya sistematizados y nos va a ser muy útil tanto para el personal médico de enfermeras y los demás, ¿no? Pero sí ha sido, pues yo creo que lo único que les puedo decir que ha sido un proceso que este, muy, muy, este, en términos generales que nos ha llenado a todos, ¿no? a todos, el hospital, pues un hospital nuevo, ¿no? Este, muy amplio, muy bonito, como todo y este, y entonces nos empoderamos todos y cada uno de los que estamos trabajando ahí y pues le han echado ganas, ¿no? Y enfermería, de veras, el 99 por ciento, y mira, un dato, tengo el 99 por ciento de la plantilla son licenciadas, nada más tengo 10 auxiliares de enfermería, todo lo del resto son licenciadas con maestrías, etc, etc, subespecialistas, de bla, 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 entonces, este, no creas, es un recurso, muy jóvenes todas, la ventaja también, ventaja y desventaja, este, el personal es joven, la desventaja, pues es que están en edad reproductiva y entonces el ausentismo, por ese motivo, es importante, pero este, de ahí en fuera, igual los médicos con una, dos o tres subespecialidades, pero la gran mayoría jóvenes, ya el único viejito ahí soy yo, creo, ¿no? 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 Sí, lo tiene, está hecho, ya, sí, sí, ya está, tú vas a la hoja de enfermería y tiene todo, 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 bueno, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? No, no, vamos a darle un aplauso y las gracias al doctor Everto Alborguella, que no lo dije, que no lo dije, pero es el director general del Hospital Regional de Alta Especialidad, muchas gracias doctor, por esta interesante plática y sobre todo, saber cómo el uso de las tecnologías de información han apoyado a un hospital tan importante, muchas gracias. 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 Gracias.